Muy buenos días a todos y todas las presentes. Estamos en disposición de comenzar la sesión de la Comisión Especial de Investigación sobre el Proyecto de Arnatura. Tienen ustedes el orden del día. Previamente, al inicio del orden del día, quisiera dar cuenta del acuerdo plenario reciente de sustitución de quien era miembro hasta ahora, María Gámez, por doña Estefanía Palop. A continuación, comenzaríamos con el orden del día que ustedes ya conocen y tienen, cuyo primer punto es el acuerdo sobre prórroga de los trabajos de la Comisión Especial de Investigación. Como ustedes ya conocen, de acuerdo con el artículo 3, párrafo primero de las normas de funcionamiento interno de las que nos dotamos esta comisión, se establecía un plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha de la celebración siguiente a la Constitución, pudiéndose prorrogar por un periodo de tres meses más. Existe una solicitud por parte del Grupo Socialista de Prórroga que debe de someterse a votación. Así que, de acuerdo a esta solicitud y a la posibilidad que se establece en el artículo 3, párrafo primero, pasaríamos, lo primero, a votar sobre la solicitud de prórroga solicitada por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Repetimos la votación. Se vota como en todas las ocasiones. Creo que no funciona alguno de los aparatos. Si no les importa, votamos a mano alzada. Así que, ¿votos a favor de la prórroga? Cuatro y cinco. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues, se aprobaría la prórroga. Queda aprobada por cinco votos a favor y cinco abstenciones. ¿La prórroga por cuánto es? Por tres meses. Pasamos, por tanto, al segundo punto del orden del día, de la comparecencia de don Francisco Eguilior Álvarez de Rivera. Previamente, a comenzar con esta comparecencia, decir que por acuerdo de los distintos portavoces de los grupos, hemos quedado en recortar el tiempo de las intervenciones por cada grupo de 20 minutos más cinco que teníamos establecido a…, perdón, de 25 minutos más cinco que teníamos establecido a 20 minutos más cinco. Es decir, tendríamos cinco minutos menos cada uno de los grupos. Como en anteriores ocasiones, ustedes ya saben que pueden distribuirse este tiempo de forma flexible entre los dos turnos de intervención. Y, como siempre, pues, empezamos por…, de la menor a mayor representación de los grupos, con lo cual le corresponde al Grupo Municipal Malaga para la Gente, de la cual soy yo el portavoz. Así que, muy buenos días, don Francisco Eguilior Álvarez de Rivera. En primer lugar, quisiera preguntarle cuáles han sido sus responsabilidades y cargos desde los años 2006 a 2011, que es el periodo en que tiene lugar el desarrollo del proyecto Art Natura. ¿Cuál ha sido su responsabilidad en relación a este proyecto y en la gerencia de urbanismo? ¿Puede usted pulsar el micrófono para que quede correcta la grabación? He sido designado como redactor en principio del proyecto básico, que sirvió de base a la contratación del proyecto de ejecución y obra, y, posteriormente, director de las obras de la rehabilitación de los edificios 1, 2, 3, 4 de Tabacalera. Por tanto, es usted la persona que redactó el proyecto básico. Sí. Muy bien. Y dígame una primera pregunta que quisiera hacerle en relación a este proyecto básico es en relación a la comprobación de la cimentación de los edificios que se iban a rehabilitar. El Código Técnico de Edificación prevé que, si hay un cambio de uso en el edificio o si se va a proceder a la rehabilitación del mismo, debe de comprobarse la cimentación del edificio y realizarse los oportunos estudios geotécnicos. ¿Se hizo esto? Si me pregunta por el proyecto básico, el Código Técnico no obliga a hacer la comprobación a ese nivel en el proyecto básico. En el proyecto básico, exclusivamente, se tiene que circunscribir a definir el sistema de cimentación, en caso de plantearse, y a analizar los antecedentes que se tengan del terreno en cuanto a la capacidad portante del mismo. Pero no tiene que entrar a definir más allá. En todo caso, el Código Técnico deriva al proyecto de ejecución, es el que analiza en todo caso eso. No obstante, en este caso, me parece que ya quedó aclarada la anterior comparecencia del señor Pérez de la Fuente, en el cual creo que se manifestó ya que el Código Técnico para el uso industrial lo excluye taxativamente de la aplicación. Por tanto, entonces, no se ha tenido en consideración eso, unido a que no había ninguna patología de partida en el edificio que pudiera hacer pensar que estaba mal la cimentación, por cuanto el edificio estaba, en general, en bastantes buenas condiciones, incluso el edificio que se abandonó un poco el mantenimiento, que fue el edificio de fermentación, que era el que correspondía al edificio 4, donde está el Museo de Gemas y el Museo del Automóvil. Bueno, perdón, el Museo de Gemas no, donde iba a haber estado el Museo de Gemas y el Museo del Automóvil, que está actualmente en planta baja, ese edificio fue el primero que se abandonó y estaba en perfecto estado, no presentaba ninguna patología que pudiera hacer pensar que la cimentación no provocaría cualquier problema en cuanto a eso. Eso unido a que las cargas para el uso industrial, que por eso precisamente viene eximido de su cumplimiento el Código Técnico, las cargas para el uso industrial, normalmente, suelen ser muy superiores a las cargas para cualquier otro uso. Entonces, todo eso determinó el que no se solicitara el estudio en concreto de la cimentación a nivel del edificio existente, porque sí es cierto que a nivel del edificio, perdón, de la nueva construcción que se planteó en el cuerpo de entrada al Museo del Automóvil, sí se planteó un estudio de la cimentación, sí se incorporó un estudio geotécnico y, por tanto, se cumplió con el Código Técnico. Una cuestión previa, antes de volverle a preguntar. Lo que yo le pregunto es independiente de lo que le hayamos preguntado a anteriores comparecientes. Habrá preguntas que incluso puedan repetirse, porque yo quiero saber directamente su opinión. Por eso le ruego que no se refiera a comparecencias anteriores y me dé su opinión, a su libre entender y a su conocimiento de los temas. Me dice usted que en el proyecto básico hay que definir la cimentación de acuerdo al Código Técnico. Y para definir esa cimentación no es necesario saber previamente cómo se encuentra el edificio, porque me habla usted de que no había ninguna patología que hiciera necesario tener en cuenta lo que luego hubo que hacer, por ejemplo, el micropilotaje. No existía ninguna patología aparentemente. Le pregunto. Sí, pues efectivamente no existía ninguna patología. Y insisto en que el Código Técnico establece que la definición que hay que hacer del sistema de cimentación es a nivel de memoria constructiva, exclusivamente. No hay que entrar ni a analizar ni a realizar cálculos. Exclusivamente a nivel de memoria constructiva. Con lo cual, se entiende que nada más que hay que plantear de partida y sin los datos suficientes, como a poderse pronunciar hasta que se realice realmente el cálculo y todo eso, qué sistema de cimentación se elige. ¿De acuerdo? Entonces, eso a nivel del básico. No había ninguna patología, insisto, que determinara porque se inspeccionaron incluso los edificios a nivel de sótano, que era donde afloraba la cimentación. Afloraba la cimentación parte de la cimentación, porque la parte también estaba enterrada, ¿no? Pero parte de la cimentación afloraba y se veía la cabeza de las zapatas, que estaban arriostradas, que trasladaban la carga de los pilares al suelo. Y, en teoría, no se determinó que hubiera ninguna causa que hiciera pensar que pudiera provocar problemas. Pero usted bien lo dice, en teoría, porque luego sí que la había y sí que hubo una necesidad de hacer unas obras complementarias de micropilotaje. Como pasa en muchas obras y, sobre todo en las de rehabilitación, siempre se presentan sorpresas. ¿Por qué? Pues porque un edificio no es lo mismo cuando se proyecta desde su inicio que cuando existe un edificio y se plantea una rehabilitación. Siempre existen sorpresas que se suceden durante la ejecución de la obra. Y esa fue, en este caso, una gran sorpresa la que se nos planteó cuando, al inicio de la obra, al empezar a ejecutar el túnel de evacuación del edificio 4 y iniciar la excavación, empezar a demoler algunos de los pilares que había que demoler para plantear el túnel y los refuerzos estructurales que había que plantear, fue cuando se determinó que había que incrementar los estudios que se habían planteado a nivel del proyecto de ejecución para determinar si realmente la capacidad portante del suelo era esa y descubrir que el sistema de cimentación, que aparentemente era a base de zapatas aisladas con pilotes de madera, parece ser que los pilotes de madera o han desaparecido, absorbidos por el terreno o no han existido. Claro, se refiere, de nuevo, aparentemente. En cualquier caso, esa gran sorpresa de la que usted nos habla no hubiera sido tal si se hubiera comprobado la cimentación antes, ¿no? Claro, posiblemente, pero entonces seguro que hubiéramos dilatado todavía más. Una de las cosas que nos achaca el concesionario en su momento, la dilatación de plazos, se hubiera dilatado todavía muchísimo más la redacción de los proyectos y de todo eso. Inicialmente, porque luego también supuso una dilatación el tener que hacer unas obras de micropilotaje. Bueno, pero supuso una dilatación de seis meses. Cuando ya existe una… Tenga en cuenta que en el sector público, para poder hacer eso, hubiéramos tenido que contratar una empresa especializada, haber hecho los análisis correspondientes, los resultados, haber hecho los cálculos y entonces haber determinado si cumplía o cumplía. Todo ese proceso se hizo en el plazo de dos meses y se ejecutó la obra en el plazo de seis. ¿Cuánto fue exactamente entonces la dilatación que supuso las obras complementarias de micropilotaje y de demolición interior del edificio E2? Pues, en cuanto a temas de plazos… De plazos, sí, me refiero. Me remito al expediente administrativo, que me imagino que todos habrán podido consultar, en el cual el inicio de la obra de la fase B se realiza el 23 de 10 de 2008, en octubre del 2008. Se determina la suspensión temporal parcial de la obra el 16 de enero del 2009, tres meses después. Y se realiza el levantamiento de la suspensión temporal parcial el 23 de marzo del 2010. Quiero decir, al final se dilata 14 meses la suspensión. ¿Catorce meses? No es, por tanto, dos o tres meses, como decía anteriormente. Porque el recalce de la cimentación que estamos hablando en cuanto al edificio 2, el edificio 2, cuando se hace esa suspensión, no se había todavía determinado también la problemática que presentaba el edificio 2. El edificio 2 planteaba una problemática que no era… Es un edificio que se hizo por partes, no tuvo continuidad en la estructura, y eso no se descubre hasta que tenemos que empezar a demoler para hacer el hall de entrada. No sé si lo recuerdan o lo conocen. El hall de entrada al actual Museo Ruso tiene un vaciado, tanto a nivel de planta de cubierta como a nivel de planta de primera, para hacer entrar la luz desde el exterior. Entonces, ese vaciado, cuando se empieza a producir, es cuando comprobamos que tanto la estructura como los pilares presentan una problemática que no van a permitir aguantar la estructura del edificio tal y como estaba planteada. En esas condiciones se hizo un análisis del edificio y se determinó que había que hacer un vaciado con tensión de la fachada, porque es un edificio protegido, y rehacer desde el nivel de cimiento el edificio. Hay una cuestión, señor Reguilior. Me habla usted de 14 meses en cuanto al micropilotaje, pero la demolición interior de este edificio 2 al que usted se está refiriendo no se decide hacer hasta marzo de 2010, precisamente. ¿Por qué no se decidió antes? Porque se suma… Hasta marzo, cuando se le hace el levantamiento de la suspensión, ya estaba aprobado el proyecto, por eso mismo. Por eso se levanta, para poder hacer la obra. Pero se hacen consecutivamente una cuestión y la otra. No, no, no. Vamos a ver, se suspenden parcialmente las obras por cuanto toda la zona que está afectada por el recalce de cimentación, que es el que provoca en inicio esa suspensión, principalmente las plantas bajas de los edificios 3 y 4, son los que se determinan que se suspendan las obras. De hecho, las obras empezaron a avanzar en la planta alta del edificio 4 y en el edificio 3, ante las continuas modificaciones y alteraciones que planteaba el concesionario, no pudimos tirar para adelante con la obra prácticamente. Sí que fue avanzando la planta alta del edificio 4. En cuanto al edificio 2, en el momento en que determinamos durante ese periodo de suspensión, detectamos el problema y se vio igualmente que había que actuar sobre él, se planteó una documentación modificada que se aprobó y se… ¿Y esto en qué fecha fue? Estamos hablando, me lo ha dicho usted mismo, en marzo. En marzo de 2010. Me refiero a que esto se podía haber detectado también al mismo tiempo en que se detectó la necesidad del micropilotaje. Sí, no, porque, vamos, como usted plantea, a nivel de… antes de iniciar la actuación, insisto en lo mismo que he dicho para el tema de la cimentación. Una vez iniciada la obra y procedida la demolición de determinados elementos estructurales, porque normalmente no se demuele para poder comprobar, se extraen en todo caso testigos, pero el detectar que hay una falta de continuidad en la armadura entre la planta baja y primera, por ejemplo, en los pilares, cuando se hizo la ampliación del edificio 2, pues eso no se ha podido determinar hasta que se ha procedido a la demolición de los elementos estructurales que desaparecían al hacer el vaciado. Recuerdo usted, señor Eguilior, a cuánto ascendieron los sobrecostes por la necesidad de las obras complementarias de micropilotaje y la demolición interior y reforzamiento de las fachadas del edificio E2. Sí, el sobrecosto por el proyecto de obras complementarias que corresponde al recalce de cimentación tiene un sobrecosto de cuatro millones y medio aproximadamente, antes de IVA. Antes de IVA. ¿Con el IVA cuánto es? Cinco millones doscientos. ¿Cinco millones? Doscientos. Estamos hablando de obra liquidada ya, no estamos hablando de obra contratada. Quiero decir, eso es incluyendo la liquidación de obra. ¿Y la demolición interior y reforzamiento del edificio E2? Pues eso, el número no lo tengo concreto, pero aproximadamente podemos estar hablando de en torno a un millón de euros, absolutamente. ¿Un millón de euros sin IVA o con IVA? Eso es sin IVA. Sin IVA, o sea, un millón doscientos y pico mil, ¿no? Con el IVA. Dígame usted, porque me interesa bastante… Quiero hacer recalcar que a raíz de la actuación en el edificio E2 no estaba planteado, quiere decir que en ese incremento que estamos hablando no estaba planteado una planta sótano a nivel del edificio E2 que a raíz de rehacer la cimentación, la losa de cimentación que se hizo, que es sobre la que arranca la estructura del edificio E2, al tener que descender más de tres metros por debajo del nivel de rasante exterior, permitió la aparición de un sótano que sí desahogó todo el tema de instalaciones de todo el complejo, dado que están planteadas en ese sótano. Sí, era un sótano no previsto inicialmente. Exacto. Bien, ¿recuerda usted a cuánto asciende el coste final de las obras, incluidas las obras complementarias, por las modificaciones o por las necesidades de micropilotaje, etcétera? Pues estamos hablando de… La obra certificada sin IVA, estoy hablando siempre sin IVA, porque esta obra ha sufrido diferentes tipos de IVA, con lo cual el hablar no es directamente trasladable aplicarle un tipo de IVA a la base, por cuanto se desarrolló en el tiempo… Sí, sin IVA, dígame sin IVA. ¿Eh? Sin IVA. Por eso, entonces, sin IVA estamos hablando de que la actuación fue de 14 millones y medio en el edificio, en el edificio 1, 2, planta alta del 4 y 3. En total, sí. En total, la repercusión del proyecto de obras complementarias, quitada la parte que correspondería o se le podría asignar al Museo del Automóvil, que también participa, por tanto, de esta parte, sería de 3.400.000 aproximadamente, lo que le correspondería al centro cultural, con lo cual estamos hablando de 17.900.000 aproximadamente, antes de IVA. ¿Incluido el micropilotaje y la demolición del E2? Incluyendo el micropilotaje y la demolición del E2. Teniendo en cuenta que la licitación fue por valor de 29.900.000 con IVA y que la adjudicación fue 24.600.000, de los cuales al centro cultural correspondían sin IVA 15 millones, estamos hablando, por tanto, de un incremento de unos 2 millones y medio debido a las obras que hemos citado. Pero el micropilotaje costó, como usted nos ha dicho, 5 millones. Claro, es que el edificio 3 no se llegó a concluir, se tramitó y se aprobó un proyecto modificado para concluir las obras y no se llegó a contratar, porque ya había surgido la problemática con el concesionario, que llevó a la decisión de la concesión. La cantidad que usted me ha dicho es sin terminar las obras que inicialmente estaban previstas, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, voy a continuar en el siguiente turno. Correspondería a continuación el turno del Grupo Municipal Ciudadanos, por lo cual tiene la palabra el señor Carballo. Gracias, presidente. Bueno, primero, buenos días, señor Placico. Voy a hacer las preguntas, lo que pasa es que ya es cierto que muchas preguntas que tenía preparadas ya se han hecho, pero, bueno, voy a intentar no repetirme. Royal Collection denuncia en varios…, o sea, sucesivamente, en varios escritos retrasos y sobrecostes, obras innecesarias y, sobre todo, más de 20 obras que venían en el proyecto básico… Perdón, ¿eh? …que más de 20 obras que inicialmente venían en el proyecto básico finalmente no se ejecutaron. Usted estaba en la comisión de seguimiento y tenía constancia de aquello. ¿Usted tenía obligación de poner en conocimiento de alguien aquella circunstancia, que esas obras que venían en el proyecto básico finalmente no se ejecutaban? Bueno, no tenía que poner en conocimiento porque los escritos normalmente iban dirigidos o al concejal de urbanismo o al alcalde, con lo cual me imagino que ellos ya tendrían conocimiento de las reclamaciones por parte del concesionario. Distinto es que tuviera o no tuviera razón. Es decir, él determinaba que había obras que había que hacer que se supone que estaban recogidas en el proyecto y que reclamaba. Distinto es que hubiera que hacerlas o no. Voy a poner un ejemplo muy fácil. El amovilamiento de las cocinas, que había a lo largo tanto de las cocinas del restaurante como de esto, él determinaba que teníamos que asumirlas al ayuntamiento. Era una de sus veintitantas reclamaciones o todas las que se sucedieron a lo largo de… Vale. El 28 de noviembre de 2006 usted firma un escrito en el que recomienda contratar las obras por el procedimiento de urgencia. ¿En qué fecha, perdón? El 28 de noviembre de 2006. Bien. ¿Vale? Usted firma ese documento que dice que sugiere que se contrate la obra por el procedimiento de urgencia. Al final no se utilizó dicho procedimiento, ¿no? Sí, se utilizó ese procedimiento por cuanto, desde que se aprobó el proyecto básico, fue en septiembre de 2007, hasta que se adjudica la obra, teniendo en cuenta que, además, es una obra de la envergadura que hubo que publicar, creo recordar en el diario de la Comunidad Europea, pues, esa contratación fue, no puede ser más rápida. Distinto es que, desde cuando se informa eso, porque, en teoría, estábamos redactando un proyecto, pero en ningún momento dado, hasta julio del 2007, tuvimos la certeza de la documentación que era fidedigna para poder redactar el proyecto. Y me explico. Bueno, existe en el expediente constancia de modificaciones que van alterando sucesivamente por parte de Royal Collection y que, en julio del 2007, a raíz de una reunión en la alcaldía en la cual entrega una documentación aprobada por el Consejo Rector de Royal Collection, de la Grupación Europea de Interés Económico Royal Collection, es cuando se da por fidedigna ya esa, como definitiva, esa distribución que nos permite redactar el proyecto básico y llevarlo a aprobar en el mes de septiembre. Quiere decir, estamos hablando de que se redacta el proyecto entre el mes de julio, aunque ya había avances hechos a lo largo del proceso desde finales del 2006, pero se redacta el proyecto entre julio y septiembre, que se lleva a aprobar, y entre septiembre y diciembre se adjudica la obra. En septiembre del 2007 firma usted también un escrito en el que recuerda la obligación de entregar el conjunto edificatorio para que sea inaugurado en el 2008. Usted advierte de que, de retrasarse la obra más si cabe, el ayuntamiento podría incumplir los compromisos que tenía con Royal Collection. Sin embargo, con posterioridad se comprueba que la entrega se realiza por parte y mucho más tarde de lo que se prevía. Bueno, todos conocemos el tema de la cimentación. Existía, según su criterio, la obligatoriedad de entregar el complejo edificatorio en plazo y forma. Sobre todo, quería hacer hincapié en el complejo edificatorio al completo. El proyecto básico que se aprueba y que sirve de base a la contratación ya plantea la entrega por fases. De hecho, plantea que el centro cultural, teniendo en cuenta la envergadura de la obra y la intención del concesionario de inaugurar primero el Museo de Gemas que los otros dos museos, es la entrega de los edificios E1, E2 y planta alta del 4 en el plazo de, originalmente, de 16 meses y la entrega del edificio 3 ocho meses después, teniendo en cuenta que el punto de partida del proyecto básico son 24 meses de ejecución de obra. Se está planteando 16 meses para la entrega de la primera fase, podríamos decir, del centro cultural y la segunda fase en un plazo de ocho meses posteriormente a eso. De hecho, la entrega se inicia con la entrega del edificio E0. El edificio E0, no tengo ahora mismo el dato por aquí, pero el edificio E0 se entrega en el año 2007, quiero recordar, y en el 2010 se entrega el E1, antes de hacer la puesta a disposición posterior de los edificios E2 y E4, que son las fechas un poco que se han ido sucediendo. No sé si con eso he conseguido responder más o menos a su… Sí, dice que en el proyecto básico venía ya… Ya venía recogida la entrega por fase. Y Royal Collection tenía conocimiento de ello, me imagino. Dio su aprobación. Royal Collection declara conocer el proyecto básico en un documento que formaliza el 20 de septiembre del 2007. Distinto es que diga luego que no se tenía que entregar por fase, es que lo ha dicho reiteradamente. Sí, sí. Desde enero del 2007, en la comisión de seguimiento y en otro escrito que se van haciendo público sucesivamente, se van dando fechas de entrega sucesivas. Incluso en el 2010 el alcalde llega a indicar a la Casa Real que se va a inaugurar un complejo de casi 19.000 metros cuadrados. Porque una vez cambiada sucesivamente esa fecha de entrega, nunca se van cumpliendo esa fecha de entrega y finalmente se… Bueno, básicamente, quiere decir, una vez superado el… Claro, superado una vez el problema de la cimentación, se siguen dando fechas de entrega que no se cumplen. Y de la reconstrucción toda interior del edificio 2, una vez superado eso, el problema es que reiteradamente el concesionario nos cambia la distribución, los acabados, las reclamaciones. Entonces, quiere decir que era un continuo, yo creo que consta en el expediente un informe en el cual se hace una relación de 53 solicitudes a lo largo del trámite de modificaciones. Hay un hecho significativo. En octubre, en septiembre del 2007 se aprueba el proyecto básico, en octubre del 2007 solicitan el cambio del mariposario a cubierta, un mes después de haberse aprobado el proyecto básico. Ese es uno de los cambios y no estamos hablando de un cambio baladí, o sea, estamos hablando de un incremento de superficie llevado a cubierta en un edificio protegido que se denegó, en principio ya, porque no se vio viable. Bajo su punto de vista, ¿qué porcentaje achaca al ayuntamiento y qué porcentaje achaca precisamente a la concesionaria de los retrasos finales de la obra? Si es que achaca alguna responsabilidad al ayuntamiento. Entiendo que el ayuntamiento no es achacable porque es un vicio oculto lo que ha surgido a raíz de la ejecución de la obra. Y, por tanto, entiendo que no es achacable responsabilidad del ayuntamiento y, desde luego, insisto en que si se consulta el expediente se podrá ver la cantidad de modificaciones que ha ido reiteradamente. No sé si existía realmente interés o no en abrir el museo por parte del concesionario, porque lo que ha demostrado a lo largo del expediente es ir poniendo palos en el camino para no poder avanzar. ¿Usted responsabiliza, entonces, totalmente a la concesionaria? No, no, no. Quiero decir que los retrasos no se pueden achacar exclusivamente a la concesionaria. Quiero decir que la concesionaria ha venido a ayudar a que el problema que surgió en la obra se haya incrementado los plazos y, de hecho, no se haya podido avanzar en el edificio 3 hasta el final de la obra, por cuanto se han ido, ya digo, modificando. Muchas de esas solicitudes que iban haciendo periódicamente no correspondían precisamente a cosas que venían en el proyecto básico que luego finalmente no se ejecutaban. Bueno, vamos a ver. En el proyecto básico no son cosas que vinieran, que él interpretaba que a lo mejor venían ahí. No sé si me explico. Quiero decir, o sea, que él, por ejemplo, achacaba que nosotros teníamos que poner las vitrinas y según su propio pliego de… Tengo entendido, según el propio pliego de la concesión, venía recogido que entre el equipamiento que tenía que suministrar estaba ese. Entonces, él reclamaba cosas que el propio pliego, que había formalizado con el ayuntamiento para la concesión, le asignaba como que tenía que asumir él. La colocación de rejas, puertas de seguridad, es obligatoria en edificios que contengan oro, piedras preciosas. Se contemplaban este tipo de infraestructuras dentro del proyecto básico. No, no es obligatorio. De hecho, las rejas… Vamos a ver. Yo voy a dar mi explicación, no sé la que se han dado anteriormente, pero vamos, que el tema es el siguiente. El proyecto recoge lo que quería el concesionario que apareciera. Quiere decir, planteaba unas rejas subdividiendo la parte de la zona de gemas en diferentes zonas. Y, vamos, se entendió que, posiblemente, era que durante la exposición de repente cerrara zonas y, entonces, quisiera clausurarlas y tal. En el desarrollo del proyecto, el proyecto de ejecución lo recogió como desarrollo del básico en las mismas condiciones. Pero, en el desarrollo del proyecto, y consta en el expediente, me imagino que lo habrán podido consultar, sé, ante la sorpresa de entender que… Vamos, de entender, de manifestarnos la parte concesionaria, que lo que quería hacer era que, si saltaba la alarma, tanto de fuego como… No de fuego, sino de los sísmicos que estaban distribuidos, por si movían una vitrina o lo que sea, y saltaba la alarma, querían poder confinar a la gente por zonas y darles salida conforme a ellos les pareciera. Y eso va contra el documento, el de BSI, que se deburía en caso de incendio. Yo no puedo confinar a la gente y sacarlas cuando yo quiera. Tienen que poder salir libremente. Eso se planteó, de hecho, y Bomberos contestó, yo creo, de forma bastante clara. Pero en el proyecto básico venían esas rejas, venían esas puertas de seguridad. Sí, pero depende del uso que se le quiera dar. Quiere decir, una cosa es que venga dibujada una reja y otra cosa distinta es que esa reja se cierra automáticamente cuando salte la alarma. Son dos cosas distintas. Sí, pero realmente luego no se llegaron a poner. No, no se llegaron a poner precisamente por eso, porque sabíamos el uso que quería hacer el concesionario. Sí, pero sin embargo, el acta de inspección del Cuerpo Nacional de Policía, precisamente es desfavorable la apertura del establecimiento porque, entre otros motivos, dice por la falta de elementos de seguridad, rejas, puertas automáticas. Y, efectivamente, venían en el proyecto básico y luego, posteriormente, no venían en el proyecto de gestión. Vamos a ver, el informe al que cita es desfavorable porque no pudo visitar las obras. Quiere decir, consta el encabezamiento que, después de los intentos, no pudo. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya estaban deterioradas las relaciones en ese momento dado entre ayuntamiento y concesionario y lo que le hicimos fue una puesta a disposición del edificio y luego un intento de entrega de las llaves para que recepcionara por parte del concesionario, que no quiso recepcionar en ningún momento dado. Entonces, el ayuntamiento, cuando él solicitaba la visita, de hecho, no le facilitó la visita con el Cuerpo Nacional de Policía. No obstante, consta en el expediente incluso que más de una solicitud durante ese periodo también se concedió. Pero, vamos, concretamente esa no dirigió un escrito y no se… Vamos, no sé si no se atendió o no, porque, concretamente, a mí no me llegó. No tengo constancia de que… Bueno, cuando se entrega realmente el edificio, la escalera mecánica, los ascensores no entran en el servicio, no funcionan. ¿Y usted cree o sabe si puede hacerse entrega de un edificio si la escalera, ascensores, los baños no funcionan? No. Cuando se hace entrega del edificio, vamos, está en costa… La fecha de puesta a disposición por parte del acuerdo de la Junta de Gobierno local es el 16 de septiembre y en ese momento sí que existía posibilidad de dotar de luz y servicios completamente al edificio. O sea, usted dice que todo estaba en perfecto estado, en teoría, cuando se le entrega. No, no, no. Existía la posibilidad, que no estaba contratada la luz, la tenía que contratar. Pero ese era el único problema, el único motivo por el que no funcionaban los ascensores, la escalera mecánica… Vamos a ver, porque los ascensores, por ejemplo, tienen que tener una línea telefónica. La línea telefónica la tiene que contratar el concesionario. Si no la contrata, no se puede legalizar el ascensor. Si no se legaliza, ante industria. Si no se legaliza, no puede funcionar. Entonces, era un poco la pescadilla que se muerde la cola. No se me explico. En el tema de los ascensores, concretamente. Sí, también se quejaba de los baños, por ejemplo, que decían que tampoco estaban en perfecto funcionamiento cuando se entregó el edificio. Funcionaban perfectamente. Existía agua, de hecho, hay un depósito de agua que suministra agua al edificio. Todos esos problemas, de hecho, quiere decir, puede verse que el museo que actualmente está ocupando parte de esas instalaciones está funcionando en perfectas condiciones. Y en un plazo relativamente corto se hizo la obra y se reabrió, por cuanto las adaptaciones que hubo que hacer, de hecho, han sido de escasa cuantía. Solamente… Usted firmó también, junto con Ferrovial, un documento en el que, a la entrega del edificio, bueno, pues quitaba esa responsabilidad a Ferrovial si había algo en el que no estuviese completamente finalizado o en perfecto estado a la hora de la entrega del edificio. ¿Qué es lo que dice exactamente el documento? El documento se lo enseño, si quiere. Sí. Es que creo que no digo exactamente lo que usted ha manifestado, por eso me gustaría que le heredara el documento. El documento está aquí y dice… Reunidos en el día de la fecha, los asistentes relacionados al margen, pero la inspección de la obra y, salvo remate relacionado con el mes adjunto, acuerdan ocupar la obra reseñada anteriormente de conformidad con lo que sigue. Uno, que la ocupación del edificio II y la planta alta del edificio IV del complejo se realiza dado el interés del Ayuntamiento de Málaga en disponer del mismo. Dos, la empresa adjudicataria hace constar que el carácter de excepcionalidad que este acto tiene y su decisión de aceptarlo, en base al interés público, si bien quiere dejar constancia que esta ocupación se ejecuta a título de pacto extracontractual entre Administración y la contrata. Tres, la Administración se hace responsable de los daños que puedan ocasionarse en el edificio debido al mal uso del mismo. Cuatro, el representante de la Administración manifiesta de forma expresa que esta ocupación no entrañará para la empresa constructora pérdida de los derechos de cualquier tipo que le corresponden y dejar constancia pública de su agradecimiento por la colaboración prestada por la empresa constructora que hace posible esta ocupación. Básicamente, lo que está diciendo ese documento es que se pone a disposición el edificio, es decir, no se está recepcionando todavía la hora, se pone a disposición el edificio del Ayuntamiento por parte de la empresa constructora, se le exime de cualquier responsabilidad porque una vez… Señor Reguilior, disculpe, ¿podría acercarse el micrófono para la correcta grabación? Claro, repito, lo que dice ese documento básicamente es que se pone a disposición del Ayuntamiento por parte de la empresa constructora al edificio para su uso. Es decir, su uso es que nosotros trasladábamos ahora al concesionario para que iniciara la adecuación museística del edificio 2 y planta alta del 4 para la exposición que planteaba. Y, por tanto, el mal uso que se hiciera de ese edificio no iba a ser responsabilidad de la constructora por cuanto ya había un usuario. Es un pacto contractual por cuanto no se está produciendo todavía la recepción del edificio, pero sí tiene los beneficios en cuanto a eso, que es que produce el acta de recepción. Quiere decirse que, pasado el año, la responsabilidad directa del constructor habría pasado ya el plazo de garantía contabilizado a partir de esa fecha. ¿Este tipo de documento suele firmarse normalmente en la obra? Cuando hay celeridad en determinados plazos, yo, por ejemplo, lo firmé en el Instituto de Campanillas cuando se hizo hace ya un montón de años, se tuvo que hacer porque iba a empezar el curso, había que entregar el edificio, se estaban haciendo todavía repasos de obra, no se podía recepcionar la obra, pero sí podía ponerse en uso el edificio. Entonces, para poderlo amueblar y para todo eso, se hace el acta de ocupación que se llama. SEÑOR PRESIDENTE. Vale, bueno, yo ya paro y creo que me quedan seis minutos o no, siete minutos, ¿no? SEÑOR PRESIDENTE. Siete minutos. SEÑOR PRESIDENTE. Ya sigo luego en el siguiente turno. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, pues, gracias, señor Carvallo. Bien, pues, a continuación le corresponde el turno al Grupo Málaga ahora y tiene la palabra la señora Torralbo. SEÑOR CORRALBO. Gracias, presidente. Buenos días, señor Francisco Aguilio. SEÑOR CORRALBO. Buenos días. SEÑORA PRESIDENTE. Bueno, hay una pregunta que he querido averiguar y ya por curiosidad, a ver si usted, que es el que firma este informe técnico sobre la necesidad de contratación por el trámite de urgencia, ¿me puede aclarar a qué se refería cuando dice que la importancia del comercio de dicha obra se ve ampliado por la existencia de fondos aportados por la antigua propietaria cuando se hizo una entrada formal del edificio? Si que hasta el momento se haya podido hacer uso de ello y con la consiguiente minuvalía del paso del tiempo provoca. ¿A qué fondos se refiere y qué importes son? SEÑOR CORRALBO. Yo, vamos, me hicieron costar desde alcaldía que existían unos fondos aportados en el convenio de cesión o de traspaso de la titularidad del inmueble por parte de Altadis hacia el ayuntamiento. Dentro del convenio que formalizaron existían unos fondos que entregaba para la rehabilitación del edificio. Esos fondos no sé dónde estarían depositados, no sé de qué cuantía eran, ni le puedo decir más que existían esos fondos. Pero, a partir de ahí, esos fondos tenían un plazo de caducidad si no se usaban. Y no me pregunte cuánto porque no lo sé, ni es competencia mía. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, como toda la persona que lo firma… SEÑORA PRESIDENTA. Tendré que preguntar a quién corresponda. SEÑORA PRESIDENTA. A todos los comparecientes y nadie me ha sabido dar razón de ello. La verdad es que es bastante extraño porque ni siquiera en el pliego de contratación o donde se presupuesta tampoco figura nada que se aporte en esos fondos para la adjudicación definitiva de la obra. Y es simplemente en ese documento donde he tenido referencia a esos fondos. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, sí. Pero, vamos, entenderá que no sé del tema porque no es competencia mía. SEÑORA PRESIDENTA. Pues, usted lo declara. Yo le aseguro que es la persona que da información sobre ellos. Por eso le quería preguntar a usted. Pero, bueno, seguimos con el misterio sin resolver. Bueno, hay también una documentación técnica, una propuesta en la que se delega al vicepresidente del Consejo de Administración de la Gerencia, la aprobación del proyecto, sus modificados reformados, si fuera necesario, siempre que no implique modificación sustancial. Supongo que es habitual esta delegación, pero ¿tenía esta modificación del proyecto de 2010 modificaciones sustanciales? Por lo que ha podido contestar, las propuestas de modificaciones que se hicieron por la natura sí las considera sustanciales. ¿Era el proyecto de 2010 modificado? ¿Tenía modificaciones sustanciales sobre el proyecto básico? SEÑOR PRESIDENTA. Depende de dónde plantea el sustancial. Depende de dónde quiera plantearlo. Quiere decir, si es a nivel de que se altere el volumen del edificio, las condiciones urbanísticas del edificio, etcétera, pues no existía como tal. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Ante ha dicho que el volumen sí se modificaba? SEÑOR PRESIDENTA. ¿Cuándo ha dicho que el volumen se modificaba? SEÑOR PRESIDENTA. A la pregunta de algunas de las modificaciones que se hablaban con la natura. SEÑOR PRESIDENTA. No, yo no he dicho que se haya modificado el volumen de los edificios de Tabacalera. Perdóneme. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Algunos requisitos, algunos requerimientos que a natura hacía si suponía modificación del volumen? No sé si se llevaron a término, porque todavía hay cosas que no sabemos si se llevaron a… SEÑOR PRESIDENTA. Creo que no he manifestado, si pudiéramos echar para atrás la… SEÑOR PRESIDENTA. Es que no sé si se llevó a término. Me está diciendo que un requerimiento que se le hizo a natura sobre el mariposario o algo así, sí suponía modificación. SEÑOR PRESIDENTA. Ah, bueno, ¿eso qué? Eso. Pero eso no llegó a término, quiero decir. Eso fue… SEÑOR PRESIDENTA. Vale. Vale. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, los dos requerimientos, pero no se llevaron ni se integraron en ese proyecto. SEÑOR PRESIDENTA. De eso se denegó, pero no se llegó ni a incluir en el modificado ni a incluir en ningún lado. Fue una solicitud que le he puesto como ejemplo de que ya en el 2007, en octubre, un mes después de aprobarse el proyecto básico por el Consejo de Administración de la Gerencia, ya planteaban una modificación sustancial. Entonces, ya esa se denegó, además. Se denegó porque afectaba, además, al agrado de protección del edificio, al plantear en cubierta un mariposario. SEÑOR PRESIDENTA. Vale. Entonces, las modificaciones realmente no vienen de las exigencias de arnatura posteriores al proyecto básico, puesto que no se aceptaron las importantes y quedaron algunas pequeñas que sí se incluirían. SEÑOR PRESIDENTA. No, no. Pequeñas no por cuanto al importe de las modificaciones que se fueron aceptando, no las solicitadas. Yo creo que he dado constancia en anteriores comparecencias que en la primera valoración que se hizo de las modificaciones se planteaba un presupuesto de diez millones y pico. ¿Usted le parece insustancial eso? A mí no. SEÑOR PRESIDENTA. Si me hablo de las aceptadas. SEÑOR PRESIDENTA. No, las aceptadas, pues posiblemente estemos por encima, sin contar las del edificio tres, porque no se han podido concretar, teniendo en cuenta que el edificio se quedó a medio hacer. SEÑOR PRESIDENTA. Pero estaríamos hablando de modificaciones 900.000 euros, puede ser, en modificaciones aceptadas. SEÑORA PRESIDENTA. Y lo curioso es que ningún coste de esas modificaciones las fueron asumidas por Arnatura Royal Collection, ni siquiera se les reclamó. SEÑOR PRESIDENTA. El convenio que formalizaba Royal Collection con el ayuntamiento planteaba, y de hecho, si han tenido posibilidad de consultar en el expediente, a partir de un determinado momento, cuando se vio que se superaban los 19 millones y medio, que figuraban formalizados en el convenio de la concesión, o sea, formalizados en el convenio y posteriormente en la concesión adjudicada, figuraba la cantidad de 19 millones y medio. Una vez superados esos 19 millones y medio, se le empezó a requerir de cualquier modificación que planteaba, se le trasladaba el presupuesto, ellos planteaban que si eso tenía que haber sido asumido, que si no, la pelea de siempre, y, pero a partir de un determinado momento, si lo pueden constatar en el expediente, figura trasladados los presupuestos que se iban planteando como modificaciones, para que fueran aprobados por ellos y, en su caso, si fueran aprobados por ellos, tenían que ser asumidos por ellos. SEÑORA PRESIDENTA. Claro, pero si se permitieron modificaciones sin asumir las Natura, luego tuvimos el sobrecoste por esos imprevistos vicios ocultos y nos fuimos de presupuesto. SEÑOR PRESIDENTA. Claro, porque los vicios ocultos recogían el convenio precisamente que no tenían que ser atribuibles a Rural Colexo, sino que el ayuntamiento tendría que asumirlos. Y, en cambio, las modificaciones, superado a una determinada cuantía en la que se había conveniado, tenían que ser asumidas por Rural Colexo. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, claro, lo entiendo. Entonces, no había ninguna previsión de posibles riesgos o vicios ocultos que pudieran aparecer, puesto que lo gastamos en demandas que a Natura salían fuera del proyecto básico. SEÑOR PRESIDENTA. Normalmente no hay previsiones en cuanto a eso. No obstante, le hago constar que el presupuesto de partida eran 29.900.000. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, claro, lo que pasa es que como se obviaron ese informe geotécnico, que podía haber ayudado, se tuvo… SEÑOR PRESIDENTA. No, no, el informe geotécnico existía, portador. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, ahora vamos a hablar un poco también de ese análisis de la cimentación. SEÑOR PRESIDENTA. El informe geotécnico es obligatorio no aportarlo en el proyecto básico, sino en el proyecto de ejecución. Y en el proyecto de ejecución existían dos informes geotécnicos hechos en dos puntos distintos del complejo de Tabacalera. SEÑOR PRESIDENTA. ¿De qué fecha son? SEÑOR PRESIDENTA. Aportados en el proyecto de marzo del 2003. Perdón, del 2003. Del 2007. Perdón, del 2008. Que es el primer proyecto de ejecución, que luego se aporta posteriormente modificado, cuando se deniega el incremento presupuestario que recogía. SEÑORA PRESIDENTA. Pero no fueron concluyentes, tuvieron que hacer nuevas pruebas. Y también tuvo que intervenir la consultora en temas a raíz de la posibilidad de que hubiera, bueno, pues esos vicios ocultos o esas… SEÑOR PRESIDENTA. Intervino a lo largo de todo el proceso de la obra porque era la empresa de control de calidad. SEÑOR PRESIDENTA. Claro, pero no pudo terminar hacer su trabajo. SEÑOR PRESIDENTA. Entonces, el tema se le requirió para que informara… SEÑOR PRESIDENTA. Disculpen. SEÑOR PRESIDENTA. Para que informara precisamente en su calidad de empresa de control de calidad e informó, incluso trasladó una propuesta de recalce de cimentación. Y recogió que era el sistema más aconsejable a la vista de los antecedentes que existían. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, hay otra duda que tengo sobre el sótano del edificio de cuatro, que se cita al principio y luego no se vuelve a hablar de él. SEÑOR PRESIDENTA. ¿El sótano del edificio cuatro existe? SEÑOR PRESIDENTA. Sí, claro. Es que, como simplemente, se le cita al principio. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Y cuál es la duda? SEÑOR PRESIDENTA. Y luego, pues, por ejemplo, cuando se habla de paralización de la obra, no se cita que se paralice la obra de ese sótano en ningún otro momento, nada más que al inicio, en la declaración de urgencia de la obra, que se le menciona y después desaparece de toda la documentación. Entonces, tenía dudas serias de si existía el sótano o no. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, la verdad es que posiblemente sea un olvido. Existía en el sótano, existe un túnel de evacuación, por cuanto al convivir dos museos distintos, en el mismo edificio, la evacuación de la zona central se planteaba a través de dos escaleras y esas escaleras, para poder evacuar, como no podían salir a nivel de planta baja, tenían que descender hasta el sótano, lo cual fue aprobado por bomberos, lógicamente, y salían a través de un túnel de evacuación hacia la calle, hacia el recinto, perdón. Y, por tanto, ese es el sótano que existía. Quiere decir, la prolongación de las escaleras y el túnel de evacuación. SEÑOR PRESIDENTA. Vale. Es curioso que ya digo, no sé si estaba realizado o se suspendió la obra también para él, porque no se cita en el documento ni en la solicitud ni en la resolución donde se concede la suspensión de la obra, se habla del sótano de nuevo. Por eso tenía dudas. SEÑOR PRESIDENTA. Pues, eso seguramente es un olvido, porque debía de estar recogido, evidentemente. SEÑOR PRESIDENTA. Existe también un… SEÑOR PRESIDENTA. No obstante, estuvieron paralizadas, como es lógico, porque la actuación del micropilotaje se hizo desde planta baja. Hubo que sujetar, para que la máquina pudiera actuar desde planta baja, desde el sótano. Hubo que ir apeando la estructura para poderse apoyar la de esta, y se actuaba desde planta baja perforando el forjado, llegando hasta el nivel de cimentación y haciendo el micropilotaje. SEÑOR PRESIDENTA. Vale. Pues, no figuraba. SEÑOR PRESIDENTA. Hay otra cuestión que tiene que ver con el cambio del jefe de obra, que coincide más o menos cuando, bueno, muy cercano, en noviembre de 2008, se cambia el jefe de obra, justo antes de que usted entrara con la dirección facultativa. SEÑOR PRESIDENTA. No, yo entré con la dirección facultativa desde el principio. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Y por qué el nombramiento está el 12 de noviembre de 2008? SEÑOR PRESIDENTA. No, el nombramiento no. El nombramiento de la fase B. SEÑOR PRESIDENTA. Vale. SEÑOR PRESIDENTA. En la fase A ya estaba desde el principio. SEÑOR PRESIDENTA. Y el cambio del jefe de obra, ¿tiene reacciones puramente de empresa o tiene alguna relación con la obra en sí? SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, tendrían que preguntarle a la empresa. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, es que me les manda un currículo y ustedes tienen que aceptarlo. SEÑOR PRESIDENTA. Yo puedo, pero es a nivel de cotilleo que no creo que sea una cuestión de que tenga yo que manifestar aquí. Yo creo que la que tiene que responder a eso tendría que ser la empresa constructora. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, entonces, usted estaba nombrado antes y hubo un nuevo nombramiento con dirección facultativa para la fase B. SEÑOR PRESIDENTA. Un nombramiento para cada fase, sí. SEÑOR PRESIDENTA. De acuerdo. Bueno, y ahora sobre el tema de lo que hemos dicho antes de Intemá. A mí el tema de alguna de las fechas, de cómo se llevó… Bueno, sin meterme en lo que son los análisis, porque no tengo tampoco capacitación para algunos temas que son muy técnicos, sí que es cierto que la fecha de cómo se desarrollan los primeros informes, las notas técnicas de Intemá, el 5 del 12 de 2008 hay una, con análisis de cimentación, dice que va a hacer un nuevo informe. El 12 del 12 de 2008 vuelve un poco a una nota que hace la actuación de la cimentación y todo. Sí, dice esa posible solución, pero vuelve a requerir que necesita tiempo para llegar a unas conclusiones mayores. Claro, esas conclusiones, ese tiempo no se le da. No se le da y directamente el mismo 12 de diciembre se decide acometer el micropiletaje, sin más estudios de alternativas y sin dar tiempo a profundizar. Y en víspera de Navidades. Eso fue el 12 de diciembre. El 15 de diciembre Ferrovial ya presenta estimación de coste en tres días. La verdad que la rapidez en la fecha me sorprende en una obra con tanto retraso y tan dilatado, cuando además poco después… Bueno, en ese momento no estaba retrasada. Estaba retrasada en el inicio, precisamente, de la fase B. Si se da cuenta, la fase A se inicia y, además, casi sin problemas llega a término. La fase B, en cambio, ya tuvo problemas desde el inicio, por cuando el proyecto de ejecución que hubo que rechazar planteaba un incremento presupuestario de la adjudicación, que era 24.900.000, plantearon un presupuesto cercano a los 30 millones con los requerimientos que le hizo Royal Collection. Porque el ayuntamiento, en ese momento, estimó, y de acuerdo con lo que tenía conveniado más o menos con Royal Collection, que participaran en la redacción del proyecto. Y esa participación lo que llevó fue que al documento que planteaban, con todos los requisitos que ellos querían, costaba 30 millones. O sea, incrementaba en 6 millones y pico el presupuesto de licitación de Ferrovial. Cuando se recibió el proyecto de ejecución, marzo del 2008, se rechazó por parte del ayuntamiento, a la vista del presupuesto y de las modificaciones que incluía, que no estaban recogidas y que no tenían sentido, porque no desarrollaban el proyecto básico aprobado. Se rechaza y, cuando se ve que se encasquilla la cosa, se aprueba la división por fases y se aprueba por fases. La fase A, que tira para adelante, de hecho, sin problemas, y la fase B, que tarda unos cuantos meses todavía en poder cerrar el proyecto para poder iniciar la obra. Y se inicia en octubre del 2008. Bueno, ambas fases estuvieron modificadas. Ambas fases estuvieron modificadas. Sí, porque también, quiere decir, también el…, concretamente, el adjudicatario del Museo del Automóvil también se recoge un modificado por cuanto a la vista de que teníamos que hacer la cimentación profunda, igual que hubo que hacer en el edificio 2 del cuerpo de entrada, y teniendo en cuenta la escasez de almacenamiento que tenía dentro del propio edificio, solicitó que esa parte se cerrara, no fuera una cimentación perdida, y se pudiera aprovechar para almacén. Entonces, la parte de abajo de lo que es el cuerpo de ingreso al Museo del Automóvil se… ¿Es el sótano del E4? No, ese fue el sótano que apareció a posterior. Es decir, el sótano original no era ese porque ese, el modificado, es el que lo recoge. ¿De acuerdo? Pero también en el original sí había un sótano. Sería más pequeño, pero había un sótano en el original. Pero el sótano estaba debajo del edificio y era la vía de evacuación, como le he dicho antes. ¿De acuerdo? Solamente. Bueno, sí, no eran muchos metros, si no recuerdo mal, en el documento del trámite de urgencia, que es donde… Las dos escaleras y el… Bueno, y si no recuerdo mal, un cuarto de contadores, me parece, o de… Habla de un sótano en este documento de fecha 17 de diciembre de 2007, de 822 metros cuadrados para el Museo Automovilístico. ¿En el 2007? Ese es el que está en el inicio, antes de cualquier modificado. ¿Cuántos metros? 822 metros cuadrados, plantas sótano, adjudicado al Museo Automovilístico. Es que no… No, 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 los metros no estaban… Esa superficie no estaba en el proyecto básico, desde luego. Bueno, aquí habla asunto, proyecto básico de acondicionamiento para uso musístico de edificios destinados a antiguas fábricas. El sótano que le digo debajo del cuerpo de ingreso no estaba en el proyecto básico. Lo puede analizar en la documentación. Vamos. Ese dato de la superficie no puedo constatarlo ahora mismo. Usted me lo está diciendo, pero no puedo constatarlo. Está firmado por el jefe de servicio y el jefe de departamento de arquitectura, Luis Felipe González de Briantello. Yo se lo haré llegar, porque verás que están relacionados los metros de cada una de las plantas, tanto del Museo Automovilístico como todo lo del centro cultural. Y están relacionados ahí esos metros. Por eso les decía que tenía descuadres sobre el tema de los metros del sótano. Bueno, volviendo al tema de la cimentación y de estos plazos que, bueno, vale, íbamos más o menos en tiempo en esta fase, aunque la otra ya habíamos tenido modificado, pero nos encontramos que la decisión se toma el mismo día que hay una nueva nota técnica de Intemá, en la que dice que cree necesario realizar un estudio específico de las condiciones de cimentación del edificio, que permita, en primer lugar, determinar la necesidad o no de actuar sobre la cimentación y por qué motivo. Y este estudio debe incluir reconocimientos geotécnicos y ensayos adicionales a los realizados, la apertura de una muestra suficientemente representativa de calicatas para determinar geometría, esquema de armado, nivel de apoyo, etcétera, de las zapatas, comprobación sobre la tensión transmitida al terreno, etcétera. Y ahora dice que, realizado ese estudio, si resulta necesario actuar sobre la cimentación, podría analizarse si son viables otras soluciones. Y, además, se dispondría de información suficiente para definirla. Esto es diciembre de 2008, justo el día que se decide acometer el micropiletaje, el mismo día. Si no me equivoco, la del 12 o la del 5, creo que es la del 12 de diciembre, sí. Sí, esta es la del… Sí, 12 de diciembre de 2008. El mismo día se decide acometer el micropiletaje. Claro, yo veo que Intemá dice que es una solución, pero aquí hay posibilidades de acometer otras soluciones si se le da un plazo para realizar más estudios. La decisión se toma sin dar posibilidad a esos estudios. ¿Y la decisión dice usted que se toma cuándo? El 12 de…, el mismo día 12. ¿Y dónde se toma esa decisión? ¿Dónde viene recogido? Sí, voy a mirárselo, porque lo tengo sacado, porque es que, además, si le digo la verdad, el día 21 de enero ya se pide la suspensión de la obra. Claro. Claro, con lo cual, ni de pregunta es por qué no se suspende la obra para darle los tres meses que están pidiendo. Porque se incrementa más el plazo. Estamos en lo mismo. Quiero decir, estamos un poco hablando desde el principio de la celeridad de los plazos y del cumplimiento, y que si se ha dilatado todo mucho. Y lo que me están preguntando es por qué no lo hemos dilatado más. Pues sencillamente porque lo que se procuraba era dar soluciones que comportaran un menor plazo de ejecución, que creo que la que se hizo fue la que menor plazo de ejecución comportaba, y se pudiera entregar la obra lo antes posible. Bueno, la verdad es que son las decisiones rápidas las que acontecen sobre trascendencias importantes, como es un proyecto con un sobrecoste de cinco millones, y muy lentas las otras. Tengo que decirle que es la realidad. En este caso, si toma esta decisión, que va a suponer un coste y que incluso, como le digo, tres días después ya Ferrovial está dando la estimación de costes, y luego nos encontramos con unos retrasos, bueno, por necesidades de acometer, pero entiendo que esos tres meses, pues quizás, a lo mejor a largo plazo… Hay que redactar un documento, hay que aprobarlo. Es decir, lo lógico… Lo lógico no. Los que legalmente están establecidos es que, una vez determinado eso, hay que redactar un documento y aprobarlo, para poderlo llevar a ejecución. Sí, sí. Entonces, el tardar entre que se haya tomado la decisión de qué hay que hacerlo y hacerlo, pues es lógico que tenga que abrir un plazo. Y la celeridad en tomar la decisión, pues a lo mejor es que está mal tomada, según ustedes. No lo sé. Pero vamos, en cualquier caso, si resulta que decidimos rápido, porque decidimos rápido. Si somos muy lentos, pues somos muy lentos. Lo hacemos mal en cualquier caso. No, a mí lo que me sorprende es la rapidez para unas cosas y la lentitud para otras, sobre todo por la envergadura de la decisión. La envergadura de la decisión hace que se haya consultado, lógicamente, antes de tomar la decisión, viendo las posibles alternativas que había. Quiero decir, la consultora Intermax se le consulta, dentro de las diferentes alternativas, cuáles son las que tienen, aunque no se haya reflejado en la nota técnica, pero se tuvieron diferentes reuniones durante el mes de diciembre. Cuáles son las que se tardaba más en ejecutar, cuáles eran las que menos, en cuanto al coste económico, cuál podía superar más o menos, etcétera, etcétera. Al final, no sé si esta era la solución más barata. Es ese tema que no podríamos saber. Que posiblemente el precio no difiere a mucho entre unas soluciones y otras, pero lo que sí era, era la más rápida. Y por eso se tomó esa decisión. Disculpe, señora Torralbo, avisarle solamente de que está próxima a consumir veinte minutos. Vale, pues sigo en el segundo turno. Muchas gracias. Gracias, señora Torralbo. Corresponde el turno al Grupo Socialista y tendría la palabra la señora Moreno. Gracias, señor presidente. Perdón, ¿podrían traerme un poquito de agua? Sí, por supuesto. Bueno, mis primeras palabras de agradecimiento al señor Aguilor por su comparecencia. El Grupo Socialista está seguro de que nos va a servir mucho escuchar sus opiniones y la respuesta a nuestras preguntas, puesto que usted fue directamente el director, fue el director facultativo de la obra y conoce de primera mano y, además, por su experiencia, conoce de primera mano lo que allí sucedió. La verdad es que me va a tener que perdonar porque le pregunte también, como dicen los compañeros, algunas cosas que a mí no me quedan claras, incluso del mismo desarrollo de esta comisión. Porque usted ha dicho que el proyecto básico no decía nada de cimentación, nada que diera lugar a que hubiera que hacer un estudio previo. Pero yo tenía que hacerle una pregunta porque sí que me quedan dudas. ¿Determinaba el proyecto básico redactado por usted que se realizaran estudios de estructura de los edificios? Perdón, es que no le he entendido la pregunta. ¿Determinaba el proyecto básico elaborado por usted que se realizaran estudios de estructura en los edificios? Sí, allí donde afectara la actuación que planteaba el proyecto. ¿Quiere decirse? Estudios de estructura. No. Estudios previos de estructura. Me remito, no tengo aquí el documento del proyecto básico para podérselo leer. Yo sí lo tengo. Pues lo puede usted leer entonces. Pero ahí lo que recoge básicamente, si no recuerdo mal, es en las zonas donde se actuara dentro del proyecto. Quiere decir, en los edificios donde la actuación no comportara, afectara la estructura, en teoría no se recogía que hubiera que estudiarla. Por cuanto, vuelvo a insistir, el uso anterior industrial tenía unas sobrecargas mucho más elevadas que las que normalmente se plantean para el uso público. Entonces, normalmente, por eso planteé antes lo del tema del código técnico e insisto en que por eso no se recogían e incluso la propia estructura no estaba en absoluto afectada por el paso del tiempo y era una estructura que había aguantado desde el año 23, 27, que fue cuando se finalizaron las obras. Bueno, el proyecto básico dice que se realizará un estudio previo de la estructura existente y su capacidad de carga en función del nuevo uso, el industrial, al que se le pretende destinar, reforzando la misma caso de que las cargas estimadas no estén dentro de los límites admisibles que se pueda soportar. Pero a mí me surge la duda porque, además, existe un informe que ya lo comenté en la anterior comparecencia al señor Pérez de la Fuente de fecha 31 de marzo de 2008, que sí deja claro que por lo menos uno de los edificios, el E3, sí está afectado en la estructura y hasta posiblemente en la cimentación por unas obras que se hicieron de vivienda, un edificio de vivienda colindal. ¿Usted conoce ese informe? Porque fue de 31 de marzo de 2008 y hecho por la gerencia de urbanismo, por los técnicos de la gerencia. Sí, conozco ese informe. ¿Lo conocían? Sí, sí. Ese informe se redacta cuando está ya finalizando, vamos, de hecho, entregado el proyecto de ejecución. No, entregado el proyecto del señor Pérez de Pulgar, porque el modificado de… Claro, el primer proyecto de ejecución. …de ferrovial que se desarrolló fue de septiembre de 2008. No. Sí. Le corrijo. Mire, la fase del Museo del Automóvil, que empieza bastante antes, no empieza en septiembre, empieza antes, empieza en mayo. Sí, sí, sí. Entonces, ya estaba aprobada la fase del Museo del Automóvil, ya estaba aprobada en ese momento la fase A. El proyecto que se plantea en marzo, que se presenta en marzo del 2008 por parte del señor Pérez de Pulgar, que es un técnico externo contratado por Ferrovial para desarrollar el proyecto básico, como le digo, se rechaza por cuanto plantea incrementos presupuestarios fuera de lo que tenía adjudicado la empresa constructora y, por tanto, se rechaza. Ese proyecto se ha presentado ya en marzo y ese ya estaba recogiendo el análisis de la estructura que comportaba las modificaciones que sobre la misma había que actuar. Insisto, el edificio dos originalmente, que en teoría aparentemente no estaba mal y que hubo luego que actuar de la forma que se planteó, planteaba un vaciado en el cual se eliminaban pilares. Sí, pero yo no le estoy hablando del edificio dos, le estoy hablando del tres, que dice muy clarito, teniendo en cuenta que el terreno está constituido por adenas… Lo que yo le he citado ahora es la fecha del informe. La fecha del informe es posterior a la presentación del proyecto de ejecución. Quiere decir que el proyecto de ejecución ya estaba redactado. Cuando se redacta el proyecto básico ya estaba… ya veas, es muy posterior ese informe. El cuándo se producen esas lesiones, si es por donde usted va la pregunta, no tengo ni idea. No sé exactamente cuándo se han producido. No, las lesiones aquí hablan de cuando se producen, que son antes de, indudablemente, de hacer el informe. Y que aquí dejan claro que sí que existen problemas, posibles problemas de cimentación y de estructura precisamente por el terreno y, aparte, por el terreno, por la afección de las lesiones que le hace la otra obra. Perdónenme que termine, perdónenme que termine. Pero, además, es que ustedes sabían, y así lo dijo aquí el señor Pérez de la Fuente, y lo hemos podido ver en el expediente, que los planos que se tenían en aquel momento, antes de empezar la obra, incluso cuando estábamos con el proyecto básico, eran precisamente planos que venían de la tabaclera de Tarragona, que ni siquiera teníamos, al menos eso nos dijo el señor Pérez de la Fuente, que no teníamos ni siquiera claro cómo estaba aquello. Que, de hecho, es lo que parece ser que ustedes apoyan de que es un vicio oculto lo que ha pasado con el micropilotaje. Pero usted no considera que, teniendo este informe, ¿vale?, que usted dice que es anterior, que diga posterior al de Pérez del Purgar, usted no considera que incluso en septiembre de 2008, que es cuando se le da a aprobar y, además, se aprueba también, porque existen papeles que lo dicen, que se aprueba, el proyecto de ejecución que se va a desarrollar se aprueba en octubre de 2008. Por lo tanto, hubiera dado tiempo a saber que era necesario un estudio de estructura dentro del proyecto de ejecución. Ya no a lo mejor del básico, pero dentro del proyecto de ejecución también… ¿Y quién ha dicho que no hay un estudio de estructura dentro del proyecto de ejecución? Claro que lo hay. ¿Lo hay? Claro que lo hay. ¿Sí lo hay? Sí, sí. ¿Y no se detectó la situación que había tan problemática, por ejemplo, como en el 3? Insisto, el estudio de la estructura comporta las zonas donde se afectaba la estructura. Donde no se afectaba la estructura no se… ¿Entonces en el 3 se hizo? ¿En el 3 se hizo ese estudio, el edificio 3 se hizo con anterioridad? Donde comportaba la afección a la estructura, sí, claro. Pues me sorprende que el señor de la Fuente no conociera este mismo informe. ¿Que no lo conociera? Misterio, misterio. No lo sé, pregúntele a él. No, le pregunté a él si por eso quería que usted, como estaba directamente, me pudiera contestar. Pero también es que ese informe, como ya le he dicho y ya lo conozco, que no habla del tema del terreno, de la afección del terreno. Habla de que la obra colindante ha podido provocar daños en… No está hablando de que el terreno sea malo o deje de ser malo. No está diciendo la clase de terreno. Ese informe no tiene datos del terreno, no tiene parte geotécnica ni informe geotécnico que avale los datos que pueda volcar en el informe. Y ahí no está hablando, si usted lo lee, de cabo a rabo, que el terreno sea malo o deje de ser malo. No lo dice. No, habla de que tiene asientos producidos por las lesiones y que además es normal que se produzca porque cae en arenas y, aparte, Dantende que tiene poquísima base a nivel de zapata. Eso es lo que Dantende… Pues no sé cómo puede saberlo. No lo sabíamos nosotros. Cuando empezamos la obra, como pueden saberlo ellos, que nada más que hicieron una inspección ocular externa. Difícil. Bueno, le voy a preguntar… Vamos a ver. ¿Entiende usted normal que se redactara el proyecto de ejecución sin ningún tipo de condicionante…? ¿El informe, perdón? ¿Él? Sin ningún tipo de condicionante. No, pero que ha dicho él. Y déjeme que termine y se lo entenderá. Yo no le he entendido lo anterior, por eso le estoy preguntando porque no le he entendido la frase anterior. ¿Entiende usted normal que se redactara el proyecto de ejecución y se aprobara sin ningún tipo de condicionante y después sea cuando se haga un estudio de la estructura? Ya le acabo de responder a eso. El proyecto de ejecución… Sí, el proyecto de ejecución… El proyecto de ejecución incluye el estudio de la estructura en aquellas zonas donde se determinó que había por la afección… Pero ¿no ve usted arriesgado que sea solamente en aquellas zonas? ¿No ve usted arriesgado que no conocen los planos, que no conocen el terreno bien, que hay un informe anterior? ¿No entienden ustedes que es un poquito arriesgado, que lo hacen ustedes un poco a la aventura? Que al final lo que puede ser un vicio oculto, como usted dice, puede convertirse también en circunstancias no solo imprevistas. Prácticamente usted lo está diciendo, son circunstancias imprevistas que no se han podido prever de antemano. Exactamente. Vamos a ver. Nosotros tenemos muchas dudas sobre el tema del micropilotaje, porque fundamentalmente hay dos informes de asesoría jurídica de urbanismo. Uno, que deja muy claro que el ayuntamiento no tendría que pagar los cinco millones del complementario del micropilotaje, salvo mejor opinión del director facultativo, si es que las modificaciones se debieran a circunstancias imprevisibles. También existe otro informe de la misma asesoría jurídica interpretando las condiciones del contrato con Ferrovial de fecha del 20 de 1 de 2009, que dice que esta Administración ni debe asumir los costes provenientes de errores de medición de las unidades de obra y los que se originen por las actuaciones de reparación de la estructura. Por lo tanto, ¿se le propuso en algún momento a Ferrovial que asumiese el costo de las obras del micropilotaje, tal y como recomienda la asesoría jurídica? Bueno, no sé exactamente lo que tengo delante el informe de asesoría jurídica. No obstante, la interpretación que se le pueda dar la podrán dar ellos a su informe. Yo lo que se dedujo de ahí es que el coste del micropilotaje no tenía por qué ser asumido. Era un vicio oculto que no tenía por qué ser asumido. Sí, muy bien. No tendría por qué ser asumido, pero el informe de asesoría jurídica decía al contrario. No sé, no tengo delante el informe de asesoría jurídica para poder… No, se lo he leído yo. Se lo he leído yo. Vale, lo tengo aquí también, pero se lo he leído lo que dicen los dos. Que no tenía por qué hacerlo en la Administración y queda… No, pero usted me lo ha leído, no. Usted me lo ha dicho. No me lo ha leído el informe, lo que dice el informe, concretamente. Si quiere usted que le saque el informe, yo se lo saco. Que tenga que asumir el micropilotaje. No, es que a lo mejor es una interpretación que usted hace de lo que dice el informe de asesoría jurídica. Se lo digo que es literal, pero vaya que sí. No me he traído toda la documentación, porque es mucha documentación, usted comprenderá. Pero sí le digo que es literal. Lo mismo que yo confío en lo que usted me cuenta, usted confía en lo que cuento yo. Bueno, no sé. Bueno, ¿me puede usted… Pues sí, interpretativo. ¿Me puede usted contestar a eso? Si le propuso alguna vez a Ferrovial que pagara el micropilotaje. Por lo que usted ha dicho, el propio informe recoge si es que no lo interpreta así la dirección facultativa. La dirección facultativa interpretó que era un coste no asumible por la empresa constructora, por cuanto era un vicio oculto que no podía ser previsible de antemano. Y no podía estar incluido dentro de la propia oferta que ella hizo cuando contrató la obra. ¿Entonces no se le hizo nunca esa propuesta a Ferrovial? No. Es que hay un informe firmado por Pérez de la Fuente y por usted que sí que le dice a Ferrovial, o mejor dicho, dice que Ferrovial se niega a asumir el coste, que es del 14 del 11 de 2008. ¿Me lo puede leer? Voy a intentarlo a encontrarlo a la misma, por si se lo puedo leer. Bueno, se lo digo al siguiente turno y no perdemos el tiempo, porque si no vamos a estar…, que no nos van a conseguir nada. Vamos a ver. Nosotros la verdad es que tenemos una opinión diferente a la suya, no tiene por qué ser igual. No entendemos que las circunstancias que usted dice que eran imprevistas lo fueran, no lo entendemos. Pero, porque ya le he contado antes lo que le he dicho, existe un informe a nuestro entender y, además, es que tampoco…, usted dice que está en el proyecto de ejecución, el estudio previo de estructura, y yo lo desconozco. Por lo tanto, nosotros consideramos que no es previsible, pero voy a pasar a preguntarle también sobre las modificaciones de la Royal Collection, que ha estado usted hablando también un poco con mi compañera Torralbo. A la vista del pliego de condiciones económico-administrativa del contrato con la Royal, ¿usted entendería que los técnicos que redactaron los proyectos, como es su caso, tenían la obligación de colaborar con los técnicos de la RC para adecuar los edificios al uso museístico? De hecho, colaboramos. ¿Usted considera que colaboraron? Bueno, le he puesto el ejemplo antes de que, durante la redacción del proyecto de ejecución, de hecho, fue tal la colaboración que, a la hora de presentar el proyecto, se fue a un sobrecosto que no era asumible dentro del proyecto de obra, porque incluía una serie de modificaciones que ellos planteaban y que, trasladado a costo, llevó la obra a seis millones y pico más de lo que estaba adjudicado a Ferrovial. Vamos a ver. Con lo cual fue… Yo es que tengo aquí…, por eso digo que tengo muchas dudas sobre la cronología de esta… Distinto es las opiniones que, desde el arquitecto en ese momento de Royal Collection, que formaba parte de la propia asociación, que era el señor Javier Castellano, haya podido verter, porque durante el resto, durante todo el desarrollo de la obra luego, ellos siempre han planteado discordancia con las opiniones del ayuntamiento. Sí, pero vamos a ver. ¿Las modificaciones que hace la Royal siempre son las mismas? No. Urbanismo, mire, urbanismo, esta es la última que ellos plantean, 20 de octubre, que es ya prácticamente con el, como ustedes llaman, proyecto B, centro cultural aprobado. Anteriormente, 17 de abril, 21 de abril, le pide urbanismo que hagan una relación de todas las modificaciones que ellos entienden que estaban dentro del básico y que no se recogen en el proyecto de ejecución. Todavía, en esta fecha, están ustedes dando a entender, por lo menos eso es lo que se deduce de los correos electrónicos y de lo que dice el señor Ferrer, de alcaldía y toda la mensajería que hay, que todavía dan ustedes a entender que se pueden aceptar esas modificaciones. Le piden abril, 21 de abril. Después le piden una… ¿Está hablando de abril del 2008, perdón? Sí, 2008. Después le pidan, le dicen, háganme ustedes, por favor, una completa, porque la prefiero ya que resuma todo. Y le hacen una. Y estos señores no se enteran que sus modificaciones no estaban o no iban a ser atendidas hasta una vez aprobado ya la parte del proyecto de ejecución del B, es decir, octubre 2008. Todavía con esto no saben ellos que no son aceptadas. Yo le pregunté al señor Pérez de la Fuente, le pregunté, que quién dio la orden de que las modificaciones requeridas por la Royal Colegio no fueran incluidas en el proyecto de ejecución aprobado en septiembre de 2008. Y no me supo contestar o no me quiso contestar exactamente quién le dio la orden. ¿Usted me la podría decir quién dio esa orden? Vamos a ver. El proyecto de ejecución tenía que desarrollar el proyecto básico. Las modificaciones que plantaba la Royal Collection, se supone un incremento económico, no podían entrar dentro de la oferta económica, como ya he dicho, plantada por Ferrovial y, por lo tanto, tenían que cuadrar dentro de la oferta económica que plantaba Ferrovial. Si una modificación se entendía por parte del coordinador del proyecto, que no entraba dentro del desarrollo del proyecto básico, quiere decir, no tenía por qué incluirla a la contrata, a pesar de que era requerida, con mayor o menor razón, podríamos discutirlo, por el concesionario, pues si no tenía por qué ser incluido y, además, comportaba un incremento económico, no se incluía. Pero es que, a lo largo de todo el expediente, ese es el problema principal de la atención y de la ruptura durante todo el tiempo que ha existido esta relación entre ayuntamiento y Royal Collection, porque ellos y el mismo ayuntamiento al principio y en las comisiones de seguimiento dicen muy claro que esas modificaciones están pactadas, porque son necesarias para adaptar el contenido del proyecto museológico-museográfico. ¿Cómo es que se pacta y después no se lleva? Porque si le da a Ferrovial con una baja económica, que no debería de ver si le ha dado. No. Y por eso pregunta después y hace alegaciones a su propio proyecto ferrovial diciendo que ellos no van a asumir ninguna modificación que les coste más de lo que tienen presupuestado. Esa última parte no sé exactamente a cuál se refiere. La alegación es que también la hacemos aquí. Lo que sí le digo es que desde el propio momento, como ya le he podido constatar desde el principio, ya estando a prueba el proyecto básico, incluso antes de redactarse el proyecto de ejecución, se han ido planteando modificaciones por parte de la concesionaria que han ido alterando completamente eso. Entre todas las modificaciones suponen coste económico, lógicamente. Indudablemente. Y no es porque no tenga que asumir… Pero el pliego dice que tiene que adaptarse… El micrófono. En anterior contestación ya he planteado que reclamaba cosas que venían recogidas, que tenían que ser asumidas por ella misma. E insiste un informe de asesoría jurídica, que usted no sé si habrá visto también, que también hacía referencia precisamente a la concesionaria, en la cual establecía que, por ejemplo, las cámaras de vigilancia deben de ser asumidas por ella. Sí, sí, sí. Pero es que eso no lo niega nunca el expediente. Porque yo no lo he visto, no lo niega nunca RC. Pero claro, pero como eso, como cuando usted se va a comprar un piso y en el piso figura que está pintada la cocina. Pues Royal Collection reclamaba que, como estaba pintada la línea de la cocina, había que amueblar la cocina. Caballero, usted tiene que entender también que lo que firma el contrato, la Royal Collection con el ayuntamiento, que fueron además a buscarlo a un sitio donde ellos estaban ya situados para que se vinieran aquí, es que al principio eran todos para bienes y todo va a ser estupendo, van a tener todas las facilidades. Incluso se llega a preguntar en la asesoría jurídica de urbanismo y al señor Manuel Esteban si pueden estar incluso en la mesa de contratación o aceptarse todo lo que es el papeleo que ellos quieren, que se conozca antes del proyecto de ejecución. Por lo tanto, al principio había una relación estupenda, muy buena entre las dos partes, que se tuerce completamente cuando esas modificaciones no pasan al proyecto de ejecución, porque además hay un informe muy clarito, y lo dice muchas veces el señor Alcaraz, que él no acepta el proyecto de ejecución. El de marzo de 2008 sí, y el básico también con la condición de que se introduzcan, porque no había tiempo en ese momento, se introduzcan las modificaciones que había pactado con el ayuntamiento. Por lo tanto, y yo le puedo decir que me he leído bien, bien todas las modificaciones y yo sigo viendo las mismas del principio hasta el final, las mismas. La de las que usted ha dicho no la había visto, fíjese. Pero las mismas, rejas, tornos, mariposarios, verdad, que cambian de abajo a la cubierta, es cierto. No, no, y después vuelve a cambiar. Sí, sí, no le digo que no, pero son las mismas que yo le enseñaba aquí. Cuando se dieron cuenta que el edificio no podía albelegar las mariposas porque se le morían, se dieron cuenta que tenían que ponerlo en el exterior. Entonces, primero idearon llevarlo a cubierta, se les regó. Y después de llevarlos a cubierta, hubo que ponerlos en los patios, comunicando a través del sótano. Sí, pero por favor, ¿usted me puede contestar lo que yo le he preguntado? Disculpe, señora Moreno, avisarle que lleva 20 minutos. Sí, lo voy a terminar ya. ¿Usted me puede contestar si alguien le dio esa orden de quitar esas modificaciones? Porque a mí me consta en el expediente que lo ha dado la alcaldía. ¿Me puede usted decir si efectivamente eso ha sido así? Nadie. Nadie me ha dado ninguna instrucción al respecto. Sí, por ejemplo. De quitar las modificaciones, ¿no? Las modificaciones. Las modificaciones. Hay varios escritos firmados. Exclusivamente se ha aprobado. ¿Me quiere dejar que termine, señor Guilón, un segundo? Hay varios escritos firmados por el señor Pérez de la Fuente y por usted que dicen que la alcaldía le dio orden de eliminar esas modificaciones que venían en el básico y que no estaban recogidas en el proyecto de ejecución. Y que se tenía que seguir al dedillo el proyecto que se estaba desarrollando por Ferrovial que no las contenía. ¿Usted, entonces, no se acuerda de haber firmado esa documentación? No, no, no. Te la voy a enseñar ahora después. Le voy a decir. No puede recoger lo que usted dice. No estamos recogiendo lo que el proyecto de ejecución de Ferrovial recoge. No. Estamos desarrollando el proyecto básico que está aprobado con un proyecto de ejecución que desarrolle el básico y no lo que Royal Collection quería que desarrollara. Sencillamente. Esta es la primera vez que sale y después sale muchísimas veces más ampliada. Se han recibido instrucciones desde la alcaldía en el sentido de continuar las obras sobre la base del proyecto aprobado, sin recoger las modificaciones planteadas por la Fundación Programa Royal Collection. ¿En qué fecha es eso? Esta primera es del 25 de marzo de 2009. Estamos hablando de seis meses después de haber empezado las obras. Sí, pero claro. Seis meses después de haber empezado las obras. No estamos hablando de cuándo se está haciendo el proyecto de ejecución. Perdón, pero cuando está el proyecto de ejecución hecho por Ferrovial y lo tiene que firmar, las Royal tampoco están, que por eso las Royal no firma. Bueno, Royal da conformidad al inicio de la obra. No, 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 no. Da conformidad al proyecto básico condicionado a que sus modificaciones estén en el proyecto de ejecución. Nunca da su asentimiento ni su aprobación al proyecto de ejecución de octubre de 2008. Al de Pérez del Pulgar sí, pero en octubre de 2008 ellos no son conscientes de esos cambios hasta una vez aprobados. El Royal Collection da conformidad al inicio de las obras. Termino ya, porque si no… Gracias, señora Moreno. Bien, a continuación le corresponde el turno de intervención al Grupo Popular, por lo cual tiene la palabra la señora del Corral. Muy buenos días. En primer lugar, señor Eguilior, yo quisiera darle las gracias, al igual que han hecho mis compañeros, por su voluntad de intervenir en esta comisión de investigación. Y le doy las gracias muy especialmente porque, a poco que uno profundice en el expediente de este asunto, se ve que usted ha tenido que soportar y que sufrir un cáliz durante todas las obras, antes, durante y, desgraciadamente, después. Así que yo le doy las gracias en nombre del equipo de Gobierno porque me parece que su actitud ha sido intachable en todo este proceso y en todo este expediente. Y quiero hacerle constar que Javier Pérez de la Fuente ha sido una persona que ha defendido el trabajo de los técnicos del área de urbanismo, junto con los distintos concejales que han pasado por el área. Y el propio alcalde ayer manifestó que no le cabe la menor duda de que su trabajo ha sido intachable. Lo han dicho también los juzgados, pero de eso le preguntaré ahora después. A ver, muchas de las preguntas que yo tenía para hacerles la verdad es que ya se han contestado. Voy a redundar un poco más por si alguna no hubiera quedado clara. Y siempre le digo a los comparecientes lo mismo. Si en algún momento del tiempo que nosotros tenemos para poder intervenir usted estima tener que aclarar algo más o quiere puntualizar algo que no haya podido quedar claro en las intervenciones anteriores, no tenga la menor duda de que ese tiempo puede coger lo del mío. Así que le hago ese ofrecimiento. Gracias. Bueno, estábamos hablando, o se ha hablado aquí, de que 20 obras del proyecto básico no se hicieron. ¿Cuántas que no estaban en el proyecto básico se hicieron? Sé que usted ha valorado que ascendían más o menos a 900.000 euros. Pero recuerda usted más o menos el número de cambios que no… No entiendo muy bien a qué se refiere, con qué obras nos hicieron del proyecto básico. Sí, la señora Torralbo estaba incidiendo en que muchas peticiones que se hicieron por parte de Royal Collection finalmente no se ejecutaron. Es decir, que la lógica que decimos que muchos de los retrasos se deben a los distintos cambios o solicitudes… Bueno, yo tengo por las actas de seguimiento que usted recibió hasta 114 correos electrónicos por parte de Royal Collection, de los que le fue posible contestar a 34, porque, entre otras cosas, lo que se dedicaba era a trabajar y no a discutir sobre este tema. Pero entiendo que, efectivamente, si por parte de la oposición existen dudas de que estas peticiones se ejecutaran al final o no, en su totalidad, pues creo que a lo mejor tenemos que aclarar un poco más que, efectivamente, no todas se ejecutaron, se ejecutaron partes, pero me gustaría que profundizara un poco más en qué significaba… Bueno, no solo los retrasos, sino el sobrecoste, que lo ha dicho usted, de 900.000 euros. Las peticiones ascenderían a 10 millones. En fin, un poco que me aclarara un poco eso. Bueno, echando para atrás, la redacción del proyecto básico se inicia… Bueno, existe un informe, constancia de un informe, de fecha de salida, el 21 de julio del 2011, dirigido al concejal delegado, el director general de Alcaldía, sobre el escrito presentado por Royal Collection el 6 de julio del 2011, en relación al Centro Cultural. En ese está haciendo referencia a que había solamente 11 solicitudes que se recogían, se habían planteado por parte de ellos, ni mucho menos. No eran 11. Se habían enumerado las primeras 11 de 53 a lo largo del proceso. Quiere decir, se habían hecho 53 modificaciones solicitadas por Royal Collection a lo largo del proceso. Y ya le digo, o sea, afectaban tanto al proceso de la obra como que, creo recordar que fue en el 2009, cuando iba a tomar vacaciones, la última reunión de obra que tuvimos a finales del mes de julio, se determina cómo van a quedar definitivamente las instalaciones. Determinar cómo van a quedar definitivamente las instalaciones, definirlas concretamente, para que durante un tiempo prudencial pudieran ir trabajando en una reunión de obra del mes de julio y la siguiente reunión de paritaria entre el concejal de urbanismo y la parte, por parte de Royal Collection y tal, se determina que lo que donde había dicho Diego, Diego, que es decir, que esa instalación se había acordado con ellos también y que planteaban nuevas modificaciones. Es decir, ha sido un proceso continuo de alterar, como ha dicho Anto, poner palos en la rueda para que no avance la rueda. Y, por tanto, para que no avanzara la obra. Poner palos obstaculizando el proceso de avance. No voy a negar que el proceso de recalce de cimentación ha conllevado un retraso considerable de la obra por, insisto, un vicio oculto no previsto. Pero lo que está claro es que el proceso continuo de cambios que han alterado el proyecto original ha hecho que no se pudiera ir avanzando. Ya he insistido anteriormente en que, al inicio, hasta el mes de julio, cuando en alcaldía, en una reunión de alcaldía, se entrega la documentación aprobada por el consejo rector de Royal Collection, no se determina claramente qué es lo que parecía que iba a ser como definitivo por parte de ellos. A partir de entonces se han producido cantidad de modificaciones. Yo sobre la cimentación quería que me aclarara algo, porque, sorprendentemente, la verdad es que es la primera vez que escucho en esta sala que dos técnicos del Ayuntamiento de Málaga, con el prestigio y el currículum que tienen, tanto Javier Pérez de la Fuente como usted, hayan dicho una cosa y la contraria en el mismo proceso. Es decir, según la señora Moreno, por un lado, ustedes piden que Ferrovial se haga cargo del coste del micropilotaje, pero, por otro lado, firman que existe un vicio oculto, que no es achacable a Ferrovial, sino que tendríamos que… Es que me gustaría saber en qué informe era… Claro, pero yo le había dicho que no tenga que ser asumido. No que no quiere ser asumido, que no sé muy bien cómo es la interpelación que haya dado la señora Moreno al informe que cita. Una cosa es que no tengan que ser asumidos y otra cosa distinta es que no quieran ser asumidos. Claro, pero a mí es que me cabe una duda más. Vamos a ver, si nosotros teníamos un límite de 19,5 millones de euros frente al que Royal Collection luchaba en contra de llegar a él, porque a partir de ese límite los sobrecostes iban para su cuenta, ¿cómo es que, habiendo denunciado todo lo denunciable, si creyeran que esos vicios ocultos no eran tales vicios ocultos y que era una estratagema de Ferrovial o una mala praxis de Ferrovial o una excepción de Ferrovial o llámelo equis y que Ferrovial se tenía que hacer cargo de ese sobrecoste, ¿cómo es que no denunciaron eso? Porque eran cinco millones y pico de euros más que iban a su cuenta de resultado en contra. No me cuadra, es que me sorprende. Yo creo que realmente era un concepto aparte, creo que el pliego de contratación lo que recogía es que cualquier sobrecosto que no fuera debido a modificaciones del propio proyecto, sino derivado a causas imprevistas, sí tendría que ser directamente asumido por el ayuntamiento, con lo cual no influía en la cifra de los 19,5 millones. Si influía en la cifra de los 19,5 millones, cualquier cosa que ellos interpretaran que tenía que ser asumida por el ayuntamiento, que querían que se pusiera y que nosotros interpretábamos que no tenía que estar porque no estaba recogida en el proyecto ni en el acuerdo con el ayuntamiento. Entonces, ahí es donde estaba la disparidad, porque, lógicamente, todo lo que fuera asumido por el ayuntamiento a su cargo, pues no tenía que ser asumido por el ayuntamiento. Perfecto. A mí me gustaría que nos explicara, porque es un tema que no ha salido aquí en la comisión con anterioridad, salvo en el caso de la comparecencia del señor Damián Caneda, que fue la única persona que se vio afectado y que haya comparecido aquí directamente por las querellas de Royal contra su persona. Me gustaría que usted nos contara un poco, si puede, someramente, cuáles han sido estas querellas, que nos refrescara un poco la memoria, porque creo que Royal Collection le denunció frente al Tribunal Supremo por presunto delicto de prevaricación, falsedad documental y estafa procesal. ¿Cómo fueron esos procedimientos? Creo que no fue el único, que después fue denunciado, a su vez, por Framar SL también. También tiene sentencias sobre el tema. Hombre, me gustaría saber su opinión al respecto y, sobre todo, el resultado de esos recursos y, sobre todo, de esas causas, porque creo que son muy esclarecedoras de todo lo que estamos hablando aquí. Y, sobre todo, creo que es una oportunidad que usted tiene para defender también su trabajo, que lo ha tenido que defender hasta en un tribunal. Bueno, gracias a Dios no he tenido que llegar a defenderlo porque la causa ha sido inadmitida. Quiere decir, el juez no ha visto las diligencias previas causa para tener que seguir adelante con el proceso y lo ha archivado. Era una causa penal, que, lógicamente, conlleva una responsabilidad considerable y que el juez no ha estimado que hubiera causa. O sea, y no había causa porque, vamos, concretamente en mi caso, lo que demandaba era falsedad documental por haber alterado un plano. El plano no es que se haya alterado, sino que se recogía de una forma y, a la vista del proceso de la obra, en el modificado se planta de otra. Eso no es falsedad documental. Que es el famoso plano de la seguridad. El famoso plano de la reja, de que si aparecen o no aparecen. También quiero insistir en algo que no se ha hablado y que me gustaría hacer costar. Y es que, tanto que se habla de las rejas y de las puertas, hay un museo abierto con las mismas puertas. Ahora mismo, está funcionando. Está con el informe favorable de seguridad privada, con las mismas puertas. Entonces, lo único que se hizo fue, a instancias de seguridad privada, modificar unos detectores volumétricos que eran del mejor gusto de hacerlos en 360 grados en vez de direccionales y que fueran de grado 3. Esas son las modificaciones que se han conllevado de una cuantía escasísima. Quiere decir, que ese problema de que nosotros estábamos boicoteando la apertura de ese museo es incierto por cuanto lo que está claro es que se ha podido abrir otro museo en las condiciones y tienen que hacer una inversión en temas de seguridad en absoluto considerable. Sobre ese tema quería también preguntarle. Ya lo hemos dicho aquí en varias comisiones. Obviamente, un museo de las características del museo ruso, que ahora mismo está albergando solamente en una de sus exposiciones, una exposición por valor de más de 112 millones de euros, si no contara con las medidas de seguridad suficientes, no podría acoger este tipo de exposiciones. Con lo cual, es algo que ya hemos redundado, ya lo hemos dicho, lo hemos explicado. Pero me gustaría que nos aclarara, a su juicio, si todas las carencias manifestadas por Royal Collection en este edificio hubieran sido reales, hubiéramos podido abrir el museo ruso y lo hubiéramos podido abrir con el coste que ha significado el metro cuadrado, la diferencia de coste entre el metro cuadrado de otros espacios expositivos y el metro cuadrado del museo ruso. Me gustaría que nos lo explicara. Bueno, yo me gustaría un poco incidir en el tema de los costes, porque la verdad es que es clarificador el saber. Primero, que para poder abrir el museo ruso hubo que hacer determinadas adaptaciones, como por ejemplo, al cambiar el tipo de museo y hacer un museo de pintura, había que modificar el sistema de climatización a un sistema de climatización que permitiera el control de la humedad exhaustivo, como se hace igualmente, se ha hecho en el Pompidú, porque los cuadros requieren un control exhaustivo de la humedad y, por tanto, el sistema no puede ser igual al que había previsto para exponer gemas y piedras preciosas, como era originalmente. Hubo que adaptar el sistema de aire acondicionado, hubo que plantear un montacargas, que nos planteó el concesionario que venía, y hubo que plantear un almacén de recepción de obras, que nos planteó igualmente el concesionario. Con esas tres grandes modificaciones que hubo que plantear, el costo de adaptación al museo ruso fue de 90 euros metro cuadrado. Quiere decir, es un costo insignificante. Se ha podido aprovechar gran parte de lo que había hecho, en su mayor parte. Eso por un lado. Y, por otro lado, también quisiera hacer costar que, si hablamos de las referencias que tenemos a nivel de Málaga, de los museos más cercanos, el costo, incluyendo el micropilotaje del centro cultural, ha sido del orden de 1.100 euros metro cuadrado, 1.160 euros metro cuadrado, antes de ir. Si lo comparamos con el Pompidú, el Pompidú hay que tener en consideración que no ha tenido que tocar prácticamente fachada, porque tiene una fachada muy pequeña que da hacia el muelle. La estructura la tenía prácticamente en su totalidad, ya hecha, es decir, no ha tenido ni que tocarla ni que reforzarla prácticamente. Y, por tanto, con una adaptación interior del Museo del Pompidú, el Pompidú ha costado 950 euros aproximadamente el metro cuadrado. Si descontamos en el museo, en la obra de las gemas, el costo del recalce de cimentación, que son unos 190 euros metro cuadrado, se nos queda en cerca de 900 euros por metro cuadrado de costo, incluyendo la adaptación de fachadas, de cubierta, de cambio de carpintería general, etcétera, etcétera, como que hay que hacer allí. Yo creo que no estamos hablando de un sobrecosto, como podemos decir, elevado en la adaptación del centro cultural. Una incidencia más. El museo del automóvil, el costo ha sido 1.100 euros metro cuadrado, por también quedar constancia de… Importante, ese era un dato interesante. Una pregunta… no sé si querrá contestarla, pero yo se la voy a hacer. ¿Por qué cree usted que le tenía tanta manía al señor Alcaraz? Pregúntenselo a él. ¿Usted es un caballero? No, yo quiero interpretar que porque yo intentaba plantear la defensa de los intereses municipales que iba en contra de los suyos. Entiendo. Pues muchísimas gracias por ser tan valiente y contestarlo, porque yo creo que eso es lo que se deduce de las actas de seguimiento de las comisiones. Pero, claro, tenía que preguntárselo, porque es una percepción personal y no sé si usted lo sintió de la misma manera o no. Por mi parte, yo creo que en este primer turno he terminado. Si tiene usted algo que plantear más, bueno, yo creo que después del segundo turno de mis compañeros podemos acceder a ello. Gracias. 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 El proceso hace excepcional el tratamiento que se le da desde el proceso de contratación el que ya tenemos una empresa metida, una empresa que siguió trabajando con independencia del recalce de cimentación y pudo avanzar la obra, porque si hubiéramos tenido el conflicto como podíamos tenerlo con otra empresa, los conflictos son, primero, quítate tú que voy y los que pasan en esas obras, quiere decirse que hay un conflicto de ocupación, de que si yo tengo que reforzar esto, ahora cuando yo me voy y he hecho el refuerzo de cimentación, ahora esto que se ha rajado, de quién es, es tuyo, es mío… Son cosas que en una obra, si hay un mismo adjudicatario, hay un solo responsable y no dos, y no hay que dirimir entre responsabilidades. Y lo segundo, en los procesos de contratación, una adjudicación de unas obras complementarias al adjudicatario de la obra principal es mucho más rápido para poder iniciar las obras, una vez aprobado el proyecto, que a un segundo adjudicatario, porque hay que sacarlo a publicar licitación, hay que publicarlo, no sé exactamente decirlo ahora mismo, si estaba en el límite del 12 o hay que publicarlo en el Boletín Oficial del Estado, pero en cualquier caso hay que publicarlo, hay que iniciar un proceso de adjudicación, en cualquier caso, por muy rápido que se hiciera, se hubiera perdido un tiempo que, en teoría, no debíamos perder para poder hacerlo más rápidamente posible la obra. Bien, permítame que le diga que era la empresa que estaba allí no es un argumento, esto es, en todos los casos, la empresa principal, la adjudicataria de la obra es la que está allí, y, sin embargo, la ley se establece como de forma restrictiva, como de forma excepcional el adjudicar directamente a la empresa principal. En cuanto a los conflictos, es cierto que pueden surgir, a mi juicio es algo secundario. En cuanto a la rapidez, es lo que le voy a preguntar, porque, claro, usted me dijo en la primera intervención que la ejecución del microcropilotaje se postergó o tardó, lo que fue la ejecución por esta empresa principal, catorce meses, y junto a la demolición del edificio E2, si no me salen mal las cuentas, suman casi tres años. ¿Cree usted que, sumarle a eso, o sea, que, teniendo en cuenta que se tardó tres años por la empresa principal, el procedimiento de adjudicación de dos o tres meses era relevante? ¿Era tan importante? El proceso de adjudicación a lo mejor no hubiera sido de dos o tres meses. Quiere decir, estamos hablando de que… ¿Publicación en el 12? Desde luego no, según creo yo sería la publicación en el BOE. No sería, pero en cualquier caso hay que publicarlo, hay que abrir un proceso de licitación, hay que recibir las ofertas, hay que informarlas, hay que recibir los recursos a la adjudicación, o sea, elevarlo a pleno, la adjudicación, o al Consejo de Administración de la Gerencia, hay que informar los recursos que seguro se plantearían y finalizar el proceso de contratación para poder iniciar la obra. Eso no se plantea en poco tiempo. Contratar a la empresa principal también lleva sus trámites. Claro. Hay que realizar un contrato, hay que llevarlo también a la gerencia, como usted ha dicho. Pero se evita el proceso de publicación, de adjudicación, todo eso se… Sí, de publicación, de presentación de ofertas y de evaluación de las mismas y de adjudicación. Pero yo me refiero en relación a tres años que se tardó, bueno, los recursos tampoco suspenden ese procedimiento. En relación a tres años que se tardó, no le veo yo la relevancia. En el momento que hubo que tomar la determinación, en cualquier caso no se sabía que se iba a tardar tres años. En cualquier caso, no se llegaron a tardar tres años. La fase se… hubo el acta de recepción parcial de la obra, se produjo en julio del 2011, y la puesta a disposición por parte de la Junta de Gobierno local en septiembre del 2011. Quiere decirse que hasta la recepción parcial fueron 32 meses. 32 meses, casi tres años, le decía yo, casi, sí, dos años y ocho meses, ¿no?, creo, dos años y seis meses, ocho meses, sí. En cualquier caso, hay otras ventajas, porque no me negará usted que quizá hubiera podido conseguirse una oferta más ventajosa desde el punto de vista económico, al haber una libre concurrencia, distintas ofertas a las que… Sí, cuando… Económicamente, me refiero. Cuando se adjudica a la empresa ferrovial, se coteja que los precios que recojan el este estén en mercado. No me cabe la menor duda, faltaría más. ¿Perdón? Que no me cabe la menor duda, que faltaría más. Pero que si hay concurrencia y distintas ofertas, es posible, es previsible que se consigan mejores precios. Que, de hecho, para eso se hace normalmente… Claro, pero en cualquier caso, que la decisión de si acortamos plazo o asumimos un costo algo más elevado, que podría, a lo mejor, que no se sabía si se iba a conseguir una oferta más ventajosa, pero que a lo mejor pudiera haberla, esa decisión no la tomé yo, como es lógico, yo recibí instrucciones. Sí, sí, yo no le estoy hablando de su responsabilidad, sino le pregunto a usted, según su leal saber entender y su conocimiento del caos, del caso que lo tiene de forma directa. En cualquier caso, señor Aguilior, no me negará que la regla general no ya es la ley, sino en la práctica habitual, es contratar una empresa externa. Bueno, depende. No es la regla habitual. En su experiencia particular, por ejemplo, en caso de obras complementarias que haya sido necesario contratar por circunstancias imprevistas, como dice la ley, ¿no es cierto que es más habitual contratar una empresa externa que acudícala a la principal? Depende, indudablemente, de la interferencia que tenga la obra del proyecto de obras complementarias sobre el proyecto de obra principal. Quiere decirse, si el proyecto de obras complementarias, pongamos, era hacer una canalización por la calle para conectar con los servicios de fibra óptica, pongamos el edificio, porque no estuviera previsto y de repente hubiera llegado la red municipal cercana y hubiera… Pero le pregunto… Ese proyecto de obras complementarias que no interfiere, lo lógico es sacarlo. Pero cuando estamos hablando dentro del mismo ámbito de obra, dentro del mismo recinto… Pero le pregunto, señor Reguilio, porque estoy a punto de terminar el tiempo estadísticamente, ¿no es más habitual sacarlo a licitación? Insisto, que depende. En cualquier caso, según observamos del expediente, al final Ferrovial cobra la obra principal, cobra las modificaciones del proyecto que se aceptan, cobra las obras complementarias de micropilotaje, cobra las obras complementarias de demolición del edificio E2, que usted nos ha dado la cifra. Es la gran beneficiaria de todas estas modificaciones, ¿no es cierto? No, no opino al respecto. Beneficiaria no entiendo por qué. Si vamos a ver, un contratista que hace una obra, lo lógico es que la cobre, no es que no la deje. Por la que usted me dio en la primera intervención respecto al coste total. Cobra el coste total de esas obras, todo Ferrovial, no otra empresa. No hay más preguntas. A continuación, le corresponde el turno de intervención al Grupo Ciudadano y tiene la palabra el señor Carvallo. Gracias, presidente. Señor Aguillor, las modificaciones de precios que se hacen a la alusión que en el 2009, 2010 y 2011, que sucesivamente se fueron dando, ¿encarecieron o abarataron el proyecto final? Depende de la cifra que tome de partida. Quiere decir, si partimos de los 29.900.000 de licitación, no hicimos 29.900.000 de licitación. Si lo compara con el proyecto de adjudicación, encarecieron porque hemos hecho bastante más obra. Vale. Usted ha dicho antes que en el proyecto de ejecución no se contemplaron las rejas y las puertas de seguridad. En el proyecto de ejecución, en el primero, sí se contemplaron. No se recogieron en el segundo. Vale. Y en el proyecto básico, en teoría, sí que venían. Hay planos en los que se ven firmados por usted, que sí que se ven las rejas. Y luego, posteriormente, se ven planos en los que ya no se veían las rejas. Pero yo tengo aquí un documento que simplemente quería que me aclarara, porque no me queda claro a qué se refiere exactamente. Es un documento que el ayuntamiento remite al juzgado número tres, por una reclamación que hace Royal Collection en este caso. Y la respuesta que, de hecho, firma usted, en el punto cuarto dice que las rejas a las que alude en su escrito, en Royal Collection, no estaban previstas ni en el proyecto aprobado. ¿En el proyecto modificado aprobado? Aquí habla… No estaban previstas ni en el proyecto aprobado, por lo que, en todo caso, podrían ser instaladas posteriormente por la Asociación Prohibida de Autorizaciones Pertinentes. Pero ¿a qué proyecto se refería cuando dice el proyecto? ¿A qué proyecto aprobado? El 1 de diciembre del 2011. ¿Perdón? El 1 de diciembre del 2011. ¿Posterior al proyecto de ejecución? Entonces, cuando dice el proyecto aprobado se refiere al proyecto de ejecución. ¿Es el que estaba aprobado en ese momento? ¿Es el vigente? Sí, pero es que la reclamación creo que se basa precisamente en decir que en el proyecto básico estaban, que finalmente en el de ejecución no se hace. Entonces, dice… De todas formas, en definitiva, la contestación al tema de las rejas yo creo que ha quedado suficientemente constatado. Quiere decir, el informe de bomberos es categórico diciendo que no está contemplado en la normativa vigente el que se pueda retener a la gente en un determinado recinto. Sí, sí, no, sí. Eso no es discutible. Como no está contemplado, no puede arbitrariamente estos señores decir vamos a hacer las rejas y vamos a determinar y vamos a cachear uno por uno conforme vaya saliendo. Porque si no se me quema todo el mundo ahí dentro, si hay un incendio. Entonces, no… No, sí, sí. A lo que voy es que parece, según lo que se lee aquí, es que no en ningún momento estaban previstas las rejas en el proyecto. No, no, no. Y hay constancia de que sí que venían en el proyecto básico. Efectivamente. En el proyecto básico costa, en el proyecto de ejecución primero que sirve de base al inicio de la obra costa y no en el modificado. Cuando media el informe de bomberos, quiere decir, el informe de bomberos es el que determina un antes y un después. Es decir, ante la insistencia… O sea, cuando nosotros conocemos, porque hasta entonces no conocemos las intenciones de estos señores, es retener a la gente, es cuando decimos esto va contra normativa. Hacemos la consulta a bomberos. Se eleva una consulta con un plano de situación, situando la reja, situando esto, que nos contesten. Nos dicen que no está recogido normativa. Entonces, yo creo que es categórico en ese sentido. Entonces, no lo recogemos en el modificado. Porque lo que no vamos a ver, hacer, si acaso ellos quieren hacer lo que lo hagan bajo su responsabilidad, pero que no vaya ya puesto por el ayuntamiento una reja, que luego ellos hagan uso el que quieran hacer de ello y pueda provocar un accidente que luego sea reclamado el ayuntamiento por ello. Por lo menos que nosotros no… En el presupuesto sí venía en un principio… Sí, fue eliminado. Y luego se eliminó. Fue eliminado, efectivamente. Vale. Y en ningún momento se planteó, al menos, el utilizar rejas, pero no con el sistema que se pidió, que, según dicen los bomberos, no daba el visto bueno. O sea, dejar las rejas como venían originalmente en el proyecto básico. Visto la insistencia que hacían con el tema de las rejas, llegamos a la conclusión de que no había duda de que iban a hacer el uso que querían hacer. Y, por tanto, ponerlas era una tentación. Se decidió no ponerlas, que era mejor solución. Bueno, según todo lo comentado usted, ¿por qué cree que el proyecto de Natura no llegó a buen puerto, después de todo lo que hemos hablado aquí? Bueno, nunca… No he conseguido entenderlo, la verdad, porque, bueno, pues se supone que nos ilusionaron a todos con tres museos que venían aquí. Era un proyecto muy ambicioso, pero, bueno, podía ser que a lo mejor triunfara, pero era un proyecto muy ambicioso. Pero la realidad es que, lo que ya he dicho varias veces, la sucesión de escritos, de solicitudes, de modificaciones, ha hecho que… Parecía que no estuvieran interesados en abrir el museo. De hecho, cuando se puso a disposición para la adecuación museológica, no quisieron recibirlo, los escritos. No quisieron darse por enterados. Y ya cuando se les denunció que se… por incumplimiento de la concesión se les iba… Es cuando, por fin, toman las llaves, o sea, recogen las llaves e intentan hacer una apertura sin haber tramitado la documentación ni nada. Entonces… Cuando, hablando de lo de las llaves, cuando la Policía Nacional va a hacer la inspección del edificio, que luego realmente… Con ellos. Sí, sí, no pueden entrar, se alude o en el propio informe dice que no tenían las llaves y que las llaves se las piden al ayuntamiento y el ayuntamiento no le cede las llaves para visitar, hacer esa visita. Porque lo que el ayuntamiento le plantea es, toma usted las llaves, pero usted me firma que las ha recibido para quedárselas ya. O sea, que es para usted el edificio ya. Y ellos no quieren. Vale. Me queda un minuto. Si quiere decir cualquier cosa o aclarar algo más que usted considere, le cedo ese minuto. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Pues gracias, señor Carballo. Le corresponde el turno al Grupo Málaga ahora. Tiene la palabra la señora Torraldo. Sí, muchas gracias. Voy a ser rapidilla, que tengo poco tiempo. Aclararle que el documento del que hablábamos antes, donde se habla de la decisión del micropilotaje, es un informe firmado por don Javier Pérez Fuente y usted el 6 de febrero de 2009, donde relatan toda la incidencia del análisis de la cimentación. Y, bueno, pues hablan de eso, de que sí perderían cinco meses si se pidiesen más informes. Ya están hablando de cinco. Intemás hablaba de tres. No me cuadra tampoco, pero bueno. Y dicen el día que se tomó la decisión, el día 12 de diciembre, el mismo día que Intemás presentó esa nota técnica. Pero la decisión es en reunión de obra, me imagino. Es lo que está hablando. Sí, sí. Una reunión, ha habido cuentos en los cimientos anteriores, en causar la solución a una cimentación profunda por micropilotaje. Y también dice que el día 15 Ferrovial presentó una estimación de coste. Obviamente no había proyecto, pero ya dijo el importe que podía costar el micropilotaje. Curiosamente, lo que pasa es que luego llega un informe al Pleno, que, verdad, que no es cuestión ni responsabilidad directa, pero la brevedad de la información que se da en el Pleno, ojalá se hubiera dado este informe, porque creo que se hubiese informado mucho más de lo que había ocurrido, puesto que se hace una referencia al decreto de paralización de la obra y ni siquiera se pone la fecha. Supongo que es un error, pero es que el informe para el Pleno, para saber lo que estaba ocurriendo, de verdad que era, bueno, no decía nada. Nada más que lo que había ocurrido ya ahí ya se conocía. La parte, digamos, de incidencia en la que no se dice nada. Ni tampoco se le aporta ese presupuesto que, obviamente, era estimado y era aportado por Ferrovial y no era el definitivo. La transparencia ahí, la verdad, es que brilló un poco por su ausencia. Quiero aclarar una cosa. Nosotros pedimos un presupuesto estimativo a Ferrovial que no fue el definitivo. Quiero decir, nosotros, para saber por dónde íbamos a andar de números, le hicimos una…, en base a la previsión inicial que hizo Intemac de profundidad de pilotes y de todo, y de características del pilote, se le solicitó una estimación del costo a Ferrovial por saber por dónde íbamos a andar. Ese no es, porque el proyecto complementario lo redacto yo. No es de Ferrovial. Sí, sí, se entiende. Bueno, pues también encontramos que…, bueno, la comentaba el señor Zorrilla antes, la justificación. Hay un informe de asesoría jurídica sobre si las obras, bueno, pues tienen de alguna manera separarse técnicamente o económicamente del contrato primitivo. Económicamente, obviamente, sí. Técnicamente, da a entender que no, pero las argumentaciones también son muy débiles. Perdón, perdón, es que no entiendo lo que me… Cuando se habla, lo que le ha preguntado el señor Zorrilla sobre la contratación de la modificación… La obra es complementaria. Exacto. Hay un informe de asesoría jurídica y dice, pues cita lo que le dice la ley de contrato de Estado, y habla de que, bueno, de que no puedan separarse técnicamente o económicamente del contrato primitivo sin causar inconveniente a la Administración. Económicamente se podía separar, técnicamente da a entender que no, por los problemas que ha podido referenciar antes, pero la verdad es que la justificación es muy leve en todos los informes que he leído. Ya, ese informe de asesoría jurídica planteaba eso, pero también estaba para saber con cargo a qué ley de contratos nos asumíamos. Nosotros empezamos con una ley de contratos y unas condiciones, por tanto, y el complementario se plantea… Perdón. Y el complementario se plantea siendo ya vigente otra ley de contratos. Entonces, se requirió en qué condiciones nos teníamos que mover, si eran de aplicación a los precios la baja que había ofertado la contrata o no, y en qué condiciones. Entonces, es un poco lo que estaba aclarando también ese informe, no solamente lo que usted ha referenciado, sino un poco también eso. Es que yo le refería a esto porque, claro, me he estudiado bien y concienciadamente todo el expediente, y hay momentos de falta de transparencia, cuanto menos. No quiero tampoco adelantar conclusiones, pero sí que veo que al Pleno se le informa poco, que hay temas de que antes hemos hablado de los olvidos en algunos informes. Incluso encontramos un decreto en el que se ha utilizado, el decreto de adjudicación de obra complementaria, un error que está hecho sobre unos vestuarios de palma a palmilla. Sí, sé que son errores que pueden darse en el curso de un expediente tan grande, pero cuando uno desde fuera se pone a estudiarlo, con las confusiones en los modificados que hay, interpretar cuál era, la temporalidad, las paradas, crean mucha confusión. Encima, que haya también ese tipo de olvidos, errores… No comprendo que es tremendamente complejo, pero usted mismo habrá podido hablar que tenemos, no sé si son 12 o 15 tomos de acetas de documentación administrativa nada más. La documentación técnica va aparte y es mucho más extensa. Entonces, yo creo que es de los expedientes más completos que pueda haber en la gerencia de urbanismo en ese respecto. Pues sí, y nosotros hemos tenido que estudiarlo por completo. Bueno, quería tocar sobre el tema del edificio 2 y el apoyo y demolición, que, bueno, hay un proyecto posterior, pero, bueno, ya se ve que la protección, dice, de grado 1, recae sobre el edificio, obliga a rehabilitación, pero en todo el momento siempre… Y esto es una cuestión que me preocupa a mí más que por los resultados, por la manera de enfocarla, que solamente había que proteger la fachada y por eso se hace un apego de demolición y se trata como un tema de salvar la fachada y no de un edificio con protección arquitectónica, grado 1, en el cual tampoco se razona cuál es el problema estructural para tener que demoler todo menos la fachada. Es decir, incluida crujía, incluida cubierta de la primera crujía y todo eso. Entonces, otra vez nos encontramos con otro problema de dar por hecho cosas sin razonarlas, justificarlas y argumentarlas debidamente. Sí, hay un informe de diagnosis realizado por la empresa Cemosa en el cual determina que, bueno, las conclusiones del informe es bastante extenso como para leérselo, pero básicamente lo que plantea es que no hay continuidad de armaduras entre pilares de planta baja y planta primera, no hay, necesitaría cantidad de refuerzos en cantidad de pilares, de vigas a la hora, al haber determinado, al haber roto. Quiero decir, insisto en que al haber roto para poder hacer el vaciado es cuando se determina y al demoler uno de los pilares que desaparecían determinan que no hay continuidad. Entonces, ya a raíz de eso, que es cuando se detecta el hecho, se empiezan a analizar ya y se empiezan a picar pilares para ver si existe continuidad o no y analizarlo en profundidad. Quiero decir, si se puede analizar sin profundidad es cuando se detecta algo, es cuando se entra a analizar y es por lo que se detecta en ese momento. Y, bueno, pues ahí está el informe de diagnosis de Cemosa, que consta en el expediente, del módulo 2 y que determina que tanto a nivel estructural como de cimentación en una cata que se hace por parte de ellos necesitaría una actuación, o sea, perdón, la actuación que vamos a realizar no comportaría que esa estructura aguantara. Señora Torralbo, disculpe, ha excedido usted el tiempo en un minuto. Al cortar su micrófono, quizá le engañe la pantalla. No obstante, con la flexibilidad que hemos llevado, le permito hacer una pregunta breve y una respuesta que ruego también breve. Solamente me quedaba hablar sobre, precisamente, la obra del edificio contiguo al E3, que estaba afectado por la depresión del terreno durante la ejecución de la obra del edificio de viviendas colinantes y las definitivas actuaciones que afectaron a la distribución del mismo edificio. Se cita en un informe, luego no se vuelve a hablar más de qué análisis y qué cuestiones se han hecho sobre esa incidencia de la obra del parking del edificio colindante. Se hizo, igualmente, un informe de diagnosis del edificio 3 y ese informe de diagnosis determinó que había que reforzar puntualmente, que están, de hecho, hechas, porque la obra sigue avanzando y están hechas, ese refuerzo de estructura puntual, sobre todo en cabeza de pilares, y en alguna, concretamente, en alguna cabeza de viga también. Hubo que hacer refuerzos, pero poco más. Quiero decir, la afección fue más llamativa o más aparente de lo que realmente comportaba. Y no había responsabilidad para los constructores del edificio. No sé, no es competencia mía. Vale, gracias. Gracias, señora Torralbo. Corresponde el turno al Grupo Socialista y tiene la palabra la señora Moreno. Gracias, señor presidente. Yo no voy a preguntar, voy a aclararle al señor Aguilar el expediente, vaya, el documento que hacíamos referencia, donde decían el señor Pérez de la Fuente y él que no se hacía cargo la contrata del problema de estructura. Señor, decía no se hacía cargo o exactamente qué es lo que dice. Sí, sí, no se hacía cargo. Mire, es un documento de…, perdón, de 27…, miento, de 14 de noviembre, que he puesto la fecha aquí. 14 de noviembre 2008, ¿vale? Donde, a la vista de que no parece que esté muy claro lo que dice sobre estructura o no tenga mucho alcance lo que dice el proyecto de ejecución, ustedes mismos piden como conclusión una interpretación de estas condiciones contractuales. Y dice exactamente, firman ustedes, la contrata no acepta que las actuaciones de reparación de la estructura por efecto del estado en el que esta se encuentra deba corresponder asumirlas a ella. Por tanto, y para determinar en cada caso que corresponde asumir a la empresa… Estamos hablando de la estructura, no de la cimentación, perdone. Perdone. Este es el único sitio donde ustedes hablan. Entre la fecha en que se produce el replanteo, el acto de replanteo, que es 23 de octubre de 2008, y la suspensión parcial por el problema del micropilotaje, el 25 del 11 de 2008, este es el único documento donde ustedes hablan… No, pero la suspensión se produce el 16 de enero. No le estoy preguntando nada. Estoy diciendo que estoy aclarando lo que usted decía y voy a hacer mi conclusión. Entonces, este es el único documento donde se habla de problemas con la estructura y de quién debe de pagarla. Y a la vez está el 27 de noviembre las alegaciones de Ferrovial, donde ellos dicen muy clarito que con fecha 19 de marzo de 2008 se aporta por el contratista el proyecto básico modificado y de ejecución, donde se recogían los cambios requeridos por la gerencia a solicitud del adjudicatario del Centro Cultural. Perdón. Que durante el proceso de supervisión del proyecto presentado y siguiendo instrucciones de la gerencia, se ordenó retirar del mismo cuantos cambios en su día se recogieron en virtud a los solicitados por el usuario del Centro Cultural. Ordenándose regalar un nuevo proyecto que no recomienda que la persona no se hagan hacer. Termino. Termino su tiempo, tiene que ir. Sí, solamente la conclusión, un párrafo. A nosotros nos queda muy claro y demostrado que el problema inicial de este contencioso fue porque cuando se adjudicó en el contrato restringido a Ferrovial, que hizo una baja económica, después puso todas las pegas, porque en estas mismas alegaciones lo dice, no tengo tiempo para leérselo, que ellos no iban a aceptar ninguna modificación de ningún euro por encima del presupuesto que se había licitado y que se había adjudicado. Por lo tanto, ellos fueron los que provocaron que no estuvieran las modificaciones. Ustedes lo aceptaron y ahí se inició la discrepancia y el problema que ha habido durante toda la gestión de este mal asunto, de este fiasco, por parte de la Royal Collection y por parte del Ayuntamiento. Gracias. Corresponde el turno al Grupo Popular y tiene la palabra la señora del Corral. Señor Eguilior, como no le ha dado tiempo a aclararle a la señora Moreno este tema, yo creo que debería empezar por ahí, si le parece. Bueno, no sé, yo creo que básicamente insisto en que la reclamación de Ferrovial es que no quiere que le cueste la obra lo que no tiene contratado. Básicamente, se puede resumir eso en la contratación. Ellos tenían contratado un proyecto básico, desarrollan ese proyecto básico en principio recogiendo solicitudes del adjudicatario de la concesión y, cuando la recogen, resulta que el proyecto cuesta más, cuando el Ayuntamiento le dice que no vamos a asumir ese sobrecosto y que se adecue al desarrollo del proyecto básico, recogen el proyecto de ejecución nuevo, solamente lo que estaba establecido en el básico. Creo que queda claro con eso. Señor Eguilior, yo le voy a hacer una pregunta a ver si podemos aclarar algo más. ¿Y recuerda usted si manifestó desde el primer momento el señor Fulgencia Alcaraz su interés porque fuera alguna otra empresa la que tuviera la adjudicación del contrato de Tabacalera? ¿Lo recuerda usted? No, no recuerdo que manifestara en concreto por alguna empresa. Lo que sí recuerdo es su intención de intentar intervenir en el proceso de adjudicación, lo cual le costó ya una enemistad, la primera, con el señor Manuel Esteban, que mediante un informe justificó que no tenía por qué intervenir en los procesos de adjudicación de las obras municipales. Manifiesta de esta manera que, efectivamente, desde el primer momento estuvo en contra de la adjudicación legal y con todos los informes correctos a Ferrovial. Desde luego tenía intención posiblemente de que fuera otra empresa, pero no sé decirle cuál. Perfecto. Bueno, con eso me basta. Tampoco tengo yo interés en saber exactamente cuál. Me queda claro que la que no quería era la que estaba. Lo demás ya lo dejo a la imaginación del resto. A ver, yo quiero abundar más en esto. A su criterio y según su experiencia, que para mí es lo que prima, tanto la suya como la de Javier Pérez de la Fuente, se hizo lo correcto solicitándole a Ferrovial las obras de micropilotaje. Si usted…, entiendo que en ese proceso dio su opinión, en algún momento se la pedirían, entiendo que así. Si no, se la voy a pedir yo ahora. A su criterio se hizo lo correcto y algo que me parece muy importante y sobre lo que quiero que no quede ninguna duda. ¿Recibió usted alguna presión directa o indirecta para que fuera la adjudicación del micropilotaje a Ferrovial y no a otra empresa? Empiezo por la segunda. No recibimos ningún tipo de presión para que se la adjudicara a nadie en absoluto, en concreto, ni para tomar esa determinación. Y en cuanto a la posibilidad de adjudicación o no a la empresa del principal, nosotros informamos planteando, lógicamente, las alternativas que había y se decidió la que parecía más aconsejable para llevar a buen puerto a la obra. Nada más. O sea, que en su estudio técnico o en su criterio técnico había más pros que contra a la hora de adjudicar el micropilotaje a Ferrovial. Y, acláreme, ¿lo hicieron pensando en el presunto supuesto beneficio para la empresa o en el interés general de los malagueños para que se tardara menos tiempo, hubiera menos problemas en el propio desarrollo de la obra, puesto que había que hacer las dos obras a la vez, la del micropilotaje y continuar la obra del propio edificio, para evitar los retrasos, para evitar posibles reclamaciones posteriores respecto a responsabilidades en la obra? Dígame usted, porque, o sea, a su criterio, ¿cuáles eran esos pros? Básicamente, como ya lo hemos manifestado, lo que había que superar un poco era la posibilidad de beneficio económico, que no estaba claro, porque las actuaciones que planteaban era hacer una losa, que técnicamente era muy complicado hacer una losa debajo de un edificio. La otra alternativa que se planteaba era la mejora del propio terreno, con inyecciones de hormigón y tal, pero eso también tiene un coste bastante elevado. No estaba cuantificado cuánto, porque no se sabía todavía, hasta hacer un estudio más concienzudo, hasta dónde hay que llegar en inyecciones y hasta… Pero, económicamente, no se sabía a priori si iba a haber, en una alternativa que no fue la que se decidió, un beneficio económico. No se sabía a priori. Lo que sí parecía claro es que la actuación que se hizo fue la que el beneficio de plazo sí se consiguió, en menor plazo, tanto por adjudicárselo a la propia constructora como por el sistema elegido. Por mi parte, creo que lo ha dejado usted todo muy claro y ha redundado en la intervención que ya tuvo Javier Pérez de la Fuente. Si le queda algo más que explicar o algo que usted crea que… Lo que tiene que hacer más hincapié o en lo que deba defender la gestión y el trabajo que han hecho ustedes, que, bueno, ya ha visto que durante todo este proceso ha sido, cuanto menos, cuestionado. Si tiene algo que plantear, pues yo creo que puedo cederle parte de mi tiempo para hacerlo. Y, hombre, creo que podría ser en esta comisión y es el momento. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, más que redundar un poco en lo que ya dije anteriormente, de que siempre se han intentado defender los intereses municipales y no intentar primarlos desde luego frente al orden adjudicatario, que siempre va persiguiendo su propio interés, tanto económico como no sabemos de otro tipo. Pero, en cualquier caso, sí se ha visto constatado en el expediente que iba intentando apartar todo obstáculo que tuviera por delante, empezando, como he dicho antes, por el señor Esteban y controlando por a otra serie de personas del ayuntamiento que, en un momento dado, pues no querían hacerle la ola, podríamos decir, o ir a su puerta. SEÑORA PRESIDENTA. Le voy a hacer una última pregunta. A su criterio profesional y personal, ¿tiene usted la sensación de que vamos a ganar el juicio contra el señor Alcalá y vamos a recuperar el dinero que le estamos reclamando? Desde su experiencia, cree y, conociendo el procedimiento, el proceso, el expediente, ¿cree que tenemos capacidad para poder ganar ese litigio? SEÑOR PRESIDENTA. No lo sé, sinceramente. Sinceramente, porque con los jueces te llevas muchas sorpresas muchas veces, con lo cual no se puede saber por dónde va a tirar en definitiva o si dan más peso a determinados argumentos que otros y o la defensa es mejor la que se plantea de una parte que de otra. Eso depende tanto de un proceso judicial que no se puede saber de antemano dónde pueda acabar la cosa. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Pero no le estaba preguntando si está seguro. Creo, si usted cree, abundando en el trabajo que han hecho, en el procedimiento, teniendo en cuenta también los procesos que ya lleva, ¿le parecería lo justo que ganase el ayuntamiento de Málaga en ese litigio? SEÑOR PRESIDENTA. A mi modesto entender, el ayuntamiento más ha intentado cumplir su parte que los señores representantes de Royal Collection cumplir la suya, que era abrir un museo, que no lo han intentado en ningún momento más. SEÑORA PRESIDENTA. Perfecto. Pues, si no tienen más que contar, pues, la verdad es que le reitero el agradecimiento por su presencia aquí y, nada, el apoyo por parte del equipo a su trabajo, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero lo seguimos diciendo. Y, como usted bien dice, el expediente demuestra que el trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo fue intactable en este tema. Gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Bien, gracias, señora del Corral. Ha concluido la comparecencia del señor Eguilior Álvarez de Rivera. Yo quisiera agradecerle su presencia y su colaboración, independientemente de que entiendo que es obligada para funcionarios y empleados públicos, voluntarios para quienes no lo son, pero, no obstante, quiero agradecerle, pues, su presencia y su contestación a todas las preguntas. Antes de terminar la sesión, quisiera recordarle, no está de más, que hemos votado la prórroga de las sesiones. Esta era la sexta sesión, el límite que nos habíamos marcado en las normas y que deberemos ponernos de acuerdo los portavoces en la fecha de la próxima sesión de la Comisión de Investigación. Bien, estamos en condiciones de concluir, incluso dos minutos antes de la hora que nos habíamos marcado como necesaria, así que se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.